Aquí viene. Diputadas y diputados, muy buenos días. Damos inicio al decimocuarto periodo extraordinario de sesiones y en este momento se abre el sistema electrónico de asistencia. Mientras tanto, procederemos con el desahogo de los trabajos para esta sesión. A continuación, me voy a permitir poner a consideración de la Asamblea el orden del día. Primero, lista de presentes. Segundo, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión celebrada el día 28 de junio del año en curso. Tercero, lectura del decreto de inicio del decimocuarto periodo extraordinario de sesiones. Cuarto, lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes que presentan. Inciso A, la Junta de Coordinación Política. Inciso B, informe que rinde la presidencia del Honorable Congreso del Estado en relación con las personas propuestas por el Ejecutivo del Estado para ocupar el cargo de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado para ratificación, en su caso, por parte de esta soberanía. Y si sucede en las comisiones, uno, especial de atención a grupos vulnerables, dos, unidad de pueblos y comunidades indígenas y de seguridad pública, tres, de ecología, medio ambiente, cuatro, unidad de juventud y deporte y educación y cultura. Quinto, lectura del decreto de clausura del decimocuarto periodo de extraordinario de sesiones. Antes de continuar con el desahogo de la sesión, de conformidad a lo dispuesto por la fracción 21 del artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a las y a los señores legisladores, al público presente, a nuestros amigos de los medios de comunicación, así como a los asesores que guarden el orden debido y nos permitan continuar con el desarrollo de la sesión. Con el objeto de verificar la existencia del coro, solicito a la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso nos informe el resultado de registro del sistema electrónico de asistencia. Bien, con su permiso, diputada presidenta, le solicito a mis compañeras y compañeros diputados, si pueden, por favor, confirmar su asistencia para poder contabilizarlos aquí en la sesión extraordinaria del día de hoy. Diputado Malax. Diputada presidenta, le informo que nos encontramos 24 de los 33 diputados que formamos este congreso. Perdón, diputada. También el suyo, ¿quién más falta de registrar su asistencia? ¿Quién más falta de registrar su asistencia? Bien, le informo que se encuentran 27 de los 33 diputadas y diputadas que conformamos este congreso. Gracias, diputada secretaria. Por lo tanto, se declara la existencia del coro para la sesión del día 12 de julio del año 2018, instalados en el recinto oficial del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. Diputadas y diputados. Me permite nada más informar al pleno que esta presidencia, con fundamento en el artículo 75, fracción 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ha autorizado las solicitudes de inasistencia presentadas por las ciudadanas diputadas Adriana Fuentes Telles y la diputada Citlaly Guadalupe Portillo Hidalgo, quienes comunicaron con la debida oportunidad de esta instancia la imposibilidad de asistir a la presente sesión. Gracias, diputada. Diputadas y diputados, con el propósito de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las votaciones deberán emitirse mediante el sistema de voto electrónico incorporado en cada una de las curules, de lo contrario, su voto no quedará registrado. Y solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza. Mendoza, tome la votación respecto al contenido del orden del día e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Con gusto, presidenta. Con instrucciones de la presidencia, pregunto a las diputadas y los diputados, respecto del contenido del orden del día leído por la diputada presidenta, a favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. En este momento, se abre el sistema de votación. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema electrónico de votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 26 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones y dos votos no registrados de los 28 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta del decimotercer periodo extraordinario celebrado el día 28 de junio del presente año, la cual con toda oportunidad fue distribuida a las señoras y señores legisladores y en caso de no haber objeción se proceda a la votación. Con su permiso, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia pregunto a las y los diputados. En primer término, si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta del decimotercer periodo extraordinario celebrado el día 28 de junio del año en curso, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente, favor de manifestarlo. Informo a la diputada presidenta que ninguno de las y los legisladores ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta. En consecuencia de lo anterior, les pregunto, diputadas, diputados, respecto del contenido del acta del decimotercer periodo extraordinario celebrado el día 28 de junio del presente año, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema electrónico de voto. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes estén por la afirmativa? 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 Se cierra el sistema electrónico de votación. Formo, presidenta, que se manifestaron 29 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 2 votos no registrados de los 31 diputados presentes. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el acta correspondiente al decimotercer periodo extraordinario celebrado el día 28 de junio del año en curso. A continuación, daré lectura al decreto de inicio del decimocuarto periodo extraordinario de sesiones, para lo cual le pido a las y a los diputados y demás compañeros que nos acompañan, se pongan de pie. A todo el público en general, por favor, le solicito que se pongan de pie. Decreto número 65º diagonal ARPEX diagonal 0824 diagonal 2018 decimocuarto periodo extraordinario. La sexagésima quinta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su decimocuarto periodo extraordinario de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio constitucional, decreta. Artículo único. La sexagésima quinta legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, inicia hoy, 12 de julio del año 2018, el decimocuarto periodo extraordinario de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio constitucional. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al término de su lectura. Artículo segundo. Públicas en el periódico oficial del Estado, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo de la Ciudad de Chihuahua, a los 12 días del mes de julio del año 2018. Y lo signan la de la voz, diputada presidenta del Honorable Congreso del Estado, la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso y la segunda secretaria diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Muchas gracias. Pueden sentarse. Continuando con el siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Torres Estrada para que en representación de la Junta de Coordinación Política presente al Pleno el primer dictamen que ha preparado. Gracias. 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 Gracias, Presidenta. De conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura de antecedentes y de las consideraciones del documento y se inserte el texto íntegro al diario de los debates de la sesión. Con gusto, diputado. Adelante. Honorable Congreso del Estado, presente. La Junta de Coordinación Política de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 43, fracciones primera, 61, 62, 64, fracción decimonovena de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 45, 46, 52, 60, 61, 66, fracción quinta y decimonovena, 67, 87, 108, 115, 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 18, 18, 30 y 80 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentaria del Poder Legislativo. Y con fecha 2 de julio del año en curso, las licencias presentadas por los legisladores Leticia Ortega Maynes, René Frías Bencomo, Laura Mónica Marín Franco, Blanca Amélia Gámez Gutiérrez, Adriana Fuentes Telles y Eber Quesada Flores, concluyeron. Por lo cual, los legisladores mencionados se reincorporaron a los cargos de elección popular para los que fueron electos. La diputada Maribel Hernández Martínez y el diputado Francisco Javier Malax Echeverría solicitaron a la Presidencia del Honorable Congreso del Estado que les fuera aceptada la renuncia a su licencia, razón por la cual, durante la sesión de la segunda diputación permanente del Congreso del Estado, celebrada el día 6 de julio del presente año, se aprobó dar por terminada las licencias que les fueron concedidas para separarse temporalmente de sus funciones a los legisladores antes mencionados. Segundo, dado lo anterior, se hace necesario modificar diversos instrumentos jurídicos que regulan la actuación de algunos órganos de este Poder Legislativo para dar certeza y seguridad jurídica, como es el caso de los grupos parlamentarios, la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva, comisiones ordinarias, especiales y comités, así como las representaciones de esta legislatura ante diversos entes que conforman la Administración Pública Estatal. Tercero, es por esto que los que integramos la Junta de Coordinación Política de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento de los artículos 43, fracción primera, 61, 62, 64, fracción décimo novena de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, 45, 46, 52, 60, 61, 66, fracción quinta y décimo novena, 67, 87, 108, 115, 117 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 18, 30 y 80 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, consideramos necesario modificar los decretos 65º ITG-GP 004-2016 del primer periodo ordinario, el 65º ITG-03-2017 del segundo periodo, el 65º ITC-YC-011-2016 del primer periodo ordinario y el 65º ITMDT-03-79-2017 del primer periodo. y el 65º ITG-X-DC-0025-2016 del primer periodo ordinario relativos a la conformación de los grupos parlamentarios, la Junta de Coordinación Política, comisiones de dictamen legislativo, especiales y comités del Honorable Congreso del Estado, mesa directiva y representantes de esta legislatura ante diversos entes que conforman la Administración Pública Estatal. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Económico. Aprobado que sea, túrnese a la Secretaría a fin de que se elabore la minuta de decreto que sobre esta recaiga para los efectos a que haya lugar, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 12 días del mes de julio del año 2018. Así lo aprobó la Junta de Coordinación Política en reunión de fecha 10 de julio del año 2018. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza. Mendoza, tome la votación e informe de esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados. Respecto del contenido del dictamen antes leído por el diputado Pedro Torres Estrada, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla. En este momento se abre el sistema de votación. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? ¿Se cierra el sistema de votación? Informo a la presidencia que se han manifestado 27 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 4 votos no registrados de los 31 diputados presentes. Gracias, diputada. Por lo tanto, se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular. A continuación, se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Villarreal para que en representación de la Junta de Coordinación Política presente al Pleno el dictamen que ha preparado referente a la propuesta para integrar por parte del Poder Legislativo el panel de especialistas en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. Gracias, diputada presidenta. La Junta de Coordinación Política de la 65ª Legislatura de este Honorable Congreso del Estado con fundamento en los artículos 83 bis de la Constitución Política y 133, fracción primera, inciso A, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos jurídicos del Estado de Chihuahua, somete a consideración del Pleno el presente proyecto de decreto elaborado con base a las siguientes consideraciones. Primero, el Sistema Estatal Anticorrupción se implementó en esta entidad mediante decreto número 65 diagonal RFCNT diagonal 362 diagonal 2017 publicado en el Periódico Oficial del Estado con fecha 30 de agosto del 2017 el cual tiene como objeto establecer, articular y evaluar acciones de prevención, detección y en su caso imponer sanciones a quienes cometan faltas administrativas y hechos de corrupción así como la facultad para llevar a cabo la fiscalización y control de recursos públicos. El sistema referido en el párrafo anterior se encuentra conformado por un comité coordinador, otro de participación ciudadana y por los municipios quienes concurrirán en los términos que emita el comité coordinador mencionado. Por su parte, el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre las y los integrantes del sistema estatal y de este con el sistema nacional. Además, tiene a su cargo el diseño de promoción, evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. El comité coordinador se encuentra conformado por una o un representante del Comité Estatal de Participación Ciudadana, quien lo preside. Las personas titulares de la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Secretaría de Poder Ejecutivo responsable del control interno. Así como quienes presidan el Consejo de la Judicatura del Estado, el Organismo Autónomo en materia de transparencia y acceso a la información pública y el Tribunal de Justicia Administrativa. Ahora bien, por lo que se refiere a la persona titular de la Auditoría Superior del Estado, quien forma parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, ya ha descrito, la Constitución Política del Estado establece que su designación se hará por el Honorable Congreso mediante el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputadas y diputados presentes en la sesión correspondiente. Además, establece que será elegido de una terna enviada por un panel de especialistas integrado por nueve personas, de las cuales cuatro serán designadas por el Ejecutivo y cinco por el Legislativo, con conocimientos en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. Resulta oportuno señalar que mediante oficio de fecha primero de junio del presente año, la presidencia de este órgano técnico solicitó a sus integrantes presentar propuestas de candidatas y candidatos para conformar el referido panel de especialistas y, derivado de lo anterior, quienes integramos esta Junta de Coordinación Política, revisamos las propuestas y constatamos que todas y cada una cumplieron a cabalidad con los requisitos que establece el artículo 133, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Por consiguiente, nos encontramos en aptitud de proponer al Pleno a las siguientes personas. Solicito, diputada presidenta, de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, autorice la dispensa de las consideraciones del documento y inserte en el texto íntegro del diario de debates de la sesión. Adelante, diputada. Decreto. Artículo primero. La Junta de Coordinación Política de la 65ª Legislatura somete a consideración del Pleno la propuesta de las cinco personas que integrarán el panel de especialistas en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades, a efecto de que se les designe mediante votación por cédula en los términos de los artículos 83 bis de la Constitución Política y 133, fracción primera, inciso A, 204 y 205 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Chihuahua. Primero, Moisés Arevalo Mariñel Arena. Segundo, Pedro Chávez Valdés. Tercero, Marta Isela Marrufo Rodríguez. Cuarto, Laura Muñoz Delgado. Cinco, Liliana Ruiz Ortega. Artículo segundo. Expídase el decreto mediante el cual se nombra al panel de especialistas en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades, integrado con las cinco personas designadas por el Poder Legislativo y las cuatro del Poder Legislativo. Artículos transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, el panel de especialistas deberá celebrar su sesión de instalación dentro de los cinco días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto por lo que se nombra el panel de especialistas en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades económico, turnos y la Secretaría a fin de que elabore la minuta de decreto en los términos en que habrá de publicarse. Dado en la ciudad de Chihuahua, a los doce días del mes de julio de 2018, firmado por la Junta de Coordinación Política a los que estuvieron en la sesión correspondiente. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, tome la votación e informe esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto del contenido del dictamen antes leído, a favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema electrónico de voto. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema electrónico de voto. Informo a la presidencia que se obtuvieron 25 votos a favor, 2 en contra, 0 abstenciones, 4 votos no registrados de los 31 diputados presentes. Se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular. De conformidad al dictamen antes aprobado, la Junta de Coordinación Política realiza la propuesta de quienes integrarán por parte del Poder Legislativo el panel de especialistas en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. El procedimiento a seguir es el estipulado en los artículos 204 y 205 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en el caso de nombramiento de personas, es decir, por cédula de votación secreta que emite cada uno de los diputados. Al pasar lista, cada uno de las y los legisladores depositará la boleta que se les será entregada por el personal de apoyo. Al concluir la votación, las diputadas secretarias realizarán el conteo de los votos e informarán a esta presidencia el resultado obtenido. Procederemos a la votación, para lo cual solicito al personal de la Secretaría de Asuntos Legislativos distribuya la cédula de votación correspondiente que contiene la propuesta realizada por la Junta de Coordinación Política, la cual se integra por los siguientes ciudadanos. Moisés Arevalo Mari Ñel Arena, Pedro Chávez Valdés, Marta Isela Marrufo Rodríguez, Laura Muñoz Delgado y Liliana Ruiz Ortega. Gracias. 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 Solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, pase lista de asistencia con el propósito de que cada uno de las y los diputados deposite su voto en la ánfora transparente que se ubica en el lugar de la primera secretaria. Con gusto, presidenta. Procedo al pase de lista. Diputado Rubén Aguilar Jiménez. Diputado Gustavo Alfaro Antíveros. Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. Diputado Israel Fierro Terrazas. Diputado René Frías Bencomo. Diputada Adriana Fuentes Telles. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez. Diputado Gabriel Ángel García Cantú. Diputado Alejandro Gloria González. Diputada Carmen Rocío González Alonso. Diputada Liliana Araceli Ibarra Rivera. Diputada Maribel Hernández Martínez. Diputada Patricia Gloria Jurado Alonso. Diputado Francisco Javier Malaxi Echeverría González. Diputada Laura Mónica Marín Franco. Diputada Leticia Ortega Maínez. Diputado Omar Payán Montes. Diputada Citlaly Guadalupe Portillo Hidalgo. Diputado Eber Quesada Flores. Diputada Marta Rea y Pérez. Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez. Diputada Nadia Xochitl Siqueiro Loera. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Diputado Pedro Torres Estrada. Diputada Marisela Torres Hernández. Diputada Cristal Tobar Aragón. Diputado Víctor Manuel Uribe Montoya. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano. Diputado Héctor Vega Nevarez. Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez. Diputado Jesús Villarreal Macías. La de la voz. María Antonieta Mendoza Mendoza. Adelante diputada. No quiero dejar pasar, pero para efectos de esta votación es importante mencionarles por este conducto. El diputado Alejandro Gloria González. Nos comunica su inasistencia a la sesión del día jueves 12 de julio, atendiendo gestiones inherentes a su encargo. Es cuanto, diputado. Gracias, diputada. Solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza. Mendoza verifique que las y los legisladores hayan emitido su voto. Con su permiso, diputada presidenta. De conformidad con lo que dispone el artículo 106 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pregunto a las y los diputados, si falta alguno de emitir su voto, favor de manifestarlo. Informo a la presidencia que las y los legisladores presentes han emitido su voto. Solicito a las diputadas secretarias, realicen el conteo de los votos e informen a esta presidencia el resultado obtenido. Gracias. 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 Diputada presidenta. Le informo que se han obtenido para Moisés Mariñel Arena 26 votos a favor, dos abstenciones y dos votos nulos. Para Pedro Chávez, 26 votos, dos abstenciones y dos votos nulos. Para Marta Marrufo, 26 votos, dos abstenciones y dos votos nulos. Para Laura Muñoz, 27 votos a favor, dos abstenciones y un voto nulo. Para Liliana Ruiz, 26 votos a favor, dos votos en abstención y dos votos nulos. Gracias, secretaria. En tal virtud, este Congreso del Estado designa a las personas antes mencionadas para integrar por parte del Poder Legislativo el panel de especialistas en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades. Se instruye a la secretaría para que elabore la minuta de decreto correspondiente y la envíe para su publicación en el periódico oficial del Estado. Asimismo, informe a las de los ciudadanos anteriormente designados. En seguida se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Villarreal para que en representación de la Junta de Coordinación Política presente al Pleno el dictamen que ha preparado referente a la propuesta para integrar por parte del Poder Legislativo el panel de especialistas en materia de combate a la corrupción. Gracias. Gracias, diputada presidenta. La Junta de Coordinación Política de la 65ª Legislatura del Enoladable Congreso del Estado de Chihuahua con fundamento en los artículos 122 de la Constitución Política y 3º, fracción 1º, inciso B, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ambos ordenamientos jurídicos del Estado de Chihuahua, someta a consideración del Pleno el presente proyecto de decreto elaborado con base a las siguientes consideraciones. El Sistema Estatal Anticorrupción se implementó en la entidad mediante decreto número 65 diagonal RFCNT diagonal 362 diagonal 17, publicado en el periódico oficial del Estado con fecha 30 de agosto del 2017, el cual tiene por objeto establecer, articular y evaluar acciones de prevención, detección y, en su caso, imponer sanciones a quienes cometan faltas administrativas y hechos de corrupción, así como la facultad para llevar a cabo la fiscalización y el control de recursos públicos. Adelante, diputado. Sí, permítame, diputado. El sistema referido en el párrafo anterior se encuentra conformado por un comité coordinador, otro de participación ciudadana y otros por municipios, quienes concurrirán en los términos que emite el comité coordinador mencionado. Por su parte, el comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia responsable de establecer mecanismos de coordinación entre las y los integrantes del sistema estatal y de este con un sistema nacional, además de tener a su cargo diseño y promoción y evaluación de políticas públicas de combate a la corrupción. El comité coordinador se encuentra conformado por una o un representante del Comité Estatal de Participación Ciudadana, quien lo preside, personas titulares de la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Secretaría del Poder Ejecutivo Responsable del Control Interno, así como quienes presidan al Consejo de la Judicatura del Estado. El organismo autónomo en materia de transparencia y acceso a la información pública que del Tribunal de Justicia Administrativa. Ahora bien, por lo que se refiere a la persona titular de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción, quien forma parte del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, ya ha escrito, la Constitución Política del Estado establece que su designación se hará por el Honorable Congreso del Estado mediante el voto de cuando menos las dos terceras partes de los diputados y diputadas presentes en la sesión correspondiente. Además, establece que será elegida por una terna enviada por un panel de especialistas integrado por nueve personas, de las cuales cuatro serán designadas por el Ejecutivo y cinco por el Legislativo con conocimiento en materia de combate a la corrupción. Resulta oportuno señalar que mediante oficio de fecha primero de junio del presente año de la presidencia de este órgano técnico solicitó a sus integrantes presentar propuestas de candidatos y candidatas para conformar el referido panel de especialistas y derivado de lo anterior, quienes integramos esta Junta de Coordinación Política una vez que constatamos que todas y cada una de las personas propuestas cumplen a cabalidad con los requisitos que establece el artículo 13, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, proponemos al Pleno a las cuatro personas que integrarán el órgano citado, solicito, diputada presidenta, la omisión de la lectura de los antecedentes para dar paso a la lectura del decreto, sin que esto afecte la publicación en el diálogo oficial. Con gusto, diputado. Adelante. Decreto. Artículo primero. La Junta de Coordinación Política de la 65ª Legislatura somete a consideración del Pleno la propuesta de los cuatro personas para integrar el panel de especialistas en materia de combate a la corrupción a efecto de que les designe mediante votación de cédula en los términos de los artículos 122 de la Constitución Política. Tercer párrafo, fracción primera, incisos B de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, así como los 204 y 205 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, todos estos ordenamientos jurídicos del Estado de Chihuahua. A continuación, menciono los nombres. Primero, Alejandra Ríos Cázares. Dos, Aide Margarita Pérez Garrido. Tres, Imelda Marrufo Nava. Cuatro, Alejandra de las Casas Muñoz. Artículo segundo. Espíase el decreto mediante el cual se nombra al panel de especialistas en materia de combate a la corrupción, integrado por las cuatro personas designadas por el Poder Legislativo y las cinco del Poder Ejecutivo. Artículos transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, el panel de especialistas deberá celebrar su sesión de instalación dentro de los cinco días naturales siguientes a la entrada en vigor del decreto para lo que se nombra. Económico, turnes en la Secretaría a fin de que se elabore la minuta de decreto en los términos que habrá de publicarse, dado en la ciudad de Chihuahua, a las doce días del mes de julio del 2018, por la Junta de Coordinación Política, firman los asistentes. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, tome la votación e informe esta presidencia. Con gusto, presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados, respecto del contenido del dictamen antes leído por el diputado Jesús Villarreal Macías, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla. En este momento se abre el sistema de votación electrónica. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema de votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 27 votos a favor, un voto en contra, cero abstenciones y dos votos no registrados. De los 30 diputados presentes. Gracias, diputada. Se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular. De conformidad con el dictamen antes aprobado, la Junta de Coordinación Política realiza la propuesta de quienes integrarán por parte del Poder Legislativo el panel de especialistas en materia de combate a la corrupción. El procedimiento a seguir es el estipulado en el artículo 204 y 205 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en el caso de nombramiento de personas, es decir, por cédula en votación secreta que emite a cada uno de los diputados. Al pasar la lista, cada uno de las y los legisladores depositará la boleta que se les será entregada por el personal de apoyo. Al concluir la votación, las diputadas secretarias realizarán el conteo de los votos e informarán a esta presidencia el resultado obtenido. Procederemos a la votación, para lo cual solicito al personal de la Secretaría de Asuntos Legislativos distribuya la cédula de votación correspondiente que contiene la propuesta realizada por la Junta de Coordinación Política, la cual se integra por las y los ciudadanos Alejandra Ríos Cázares, Aide Margarita Pérez Garrido, Imelda Marrufo Nava y Laura Alejandra de las Casas Muñoz. Gracias. 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 Solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, pacilista de asistencia con el propósito de que cada uno de las y los diputados deposite su voto en el ánfora transparente, que se ubica en el lugar de la segunda secretaria. Con su permiso, diputada presidenta. Diputado Rubén Aguilar Jiménez. Diputado Gustavo Alfaro Antiveros. Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. Diputado Israel Fierro Terrazas. Diputado René Frías Bencomo. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez. Diputado Gabriel Ángel García Cantú. Diputada Maribel Hernández Martínez. Diputada Liliana Araceli Ibarra Rivera. Diputada Patricia Gloria Jurado Alonso. Diputado Francisco Javier Malaxe Chavarría González. 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 Diputada Laura Mónica Marín Franco. Diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Diputada Leticia Ortega Maínez. Diputada María Antonieta Mendoza. Diputada María Antonieta Mendoza. Diputado Omar Payán Montes. Diputado Eber Quesada Flores. Diputada Marta Rea y Pérez. Diputada Rocío Grisel Saenz Ramírez. Diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Diputado Pedro Torres Hernández. Torres Estrada, perdón. Ya los hice parientes. Marisela Torres Hernández. Diputada Cristal Tobar Aragón. Diputado Víctor Manuel Uribe Montoya. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano. Diputada Leti Ortega, si gusta depositar ya su voto. Diputado Héctor Vega Nevarez. Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez. Diputado Jesús Villarreal Macías. La de la voz, diputada Carmen Rocío González Alonso. Felicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso. Verifique que las y los legisladores hayan emitido su voto. Diputados, de acuerdo a lo que dispone el artículo 206 de la Ley Orgánica, pregunto a las y los diputados si falta alguno de emitir su voto, favor de manifestarlo. Informo a la presidencia que las y las legisladoras presentes han emitido su voto. Solicito a las diputadas secretarias, realicen el conteo de los votos e informen a esta presidencia el resultado obtenido. Gracias. 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 Diputada Presidenta, le informamos que la ciudadana Alejandra Ríos Cázares ha obtenido 28 votos a favor y dos abstenciones. Gracias. La ciudadana Aide Margarita Pérez Garrido ha obtenido 28 votos a favor y dos abstenciones. Gracias. La ciudadana Imelda Marrúfonaba tiene 27 votos a favor y tres abstenciones. Y la ciudadana Laura Alejandra de las Casas Muñoz, 28 votos a favor y dos abstenciones. Gracias. Gracias. diputada secretaria. Hago de conocimiento del pleno que se han obtenido Alejandra Ríos Cázares, 28 votos, Aide Margarita Pérez Garrido, 28 votos, Imelda Marrufo Nava, 27 votos, Laura Alejandra de las Casas Muñoz, 28 votos. En tal virtud, este Congreso del Estado designa a las personas antes mencionadas para integrar por parte del Poder Legislativo el panel de especialistas en materia de combate a la corrupción. Se instruye a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto correspondiente y la envíe para su publicación en el periódico oficial del Estado. Asimismo, informe el resultado obtenido a las y los ciudadanos designados. Acto seguido, se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Torres para que en representación de la Junta de Coordinación Política presente al pleno el dictamen referente al recurso de queja interpuesto por el licenciado Cortinan Murra. Gracias, Presidenta. Honorable Congreso del Estado presente. La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 36 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia 5, 6 y 66, fracción vigésima segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como el artículo 30 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, todo del Estado de Chihuahua, somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el presente dictamen elaborado en base a los siguientes antecedentes. Primero, en fecha 4 de junio del año 2018, el ciudadano licenciado Gerardo Cortinan Murra presentó ante la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo séptimo de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, demanda de juicio político en contra de los cinco funcionarios judiciales que integran el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior del Estado, los ciudadanos licenciados Pablo Héctor González Villalobos, Luz Estela Castro Rodríguez, Jesús Joaquín Sotelo Mesta, Roberto Siqueiros Granados, Gabriel Armando Ruiz Gámez, así como de su anterior presidente licenciado Julio César Jiménez Castro. Segundo, con fecha 11 de junio del año 2018, el ciudadano licenciado Gerardo Cortinan Murra presentó ante la Secretaría de Asuntos Interinstitucionales, con fundamento en lo dispuesto por el artículo séptimo de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, demanda de juicio político en contra del ciudadano licenciado Javier Corral Jurado, gobernador del Estado y de la consejera de la Judicatura del Tribunal Superior del Estado, licenciada Luz Estela Castro Rodríguez. Tercero, en fecha 18 de junio del presente año, el ciudadano licenciado Gerardo Cortinan Murra presentó o curso de petición ante la Junta de Coordinación Política, mediante el cual solicita lo siguiente. Primero, proceda a integrar diversa comisión jurisdiccional para efecto de que dé trámite y en su caso resuelva de manera imparcial y objetiva los dos juicios políticos promovidos por él, referidos en párrafos anteriores. Segundo, que se notifique a la mesa directiva de la Diputación Permanente para que convoque a un periodo extraordinario de sesiones en un plazo no mayor de tres días para efecto de que se apruebe la integración de la citada comisión jurisdiccional. En fecha 20 de junio del año en curso, el ciudadano licenciado Gerardo Cortinan Murra presentó una segunda petición, mediante la cual solicita a la Junta de Coordinación Política lo siguiente. Primero, se convoque a sesión a la brevedad posible para integrar diversa comisión jurisdiccional para efecto de que dé trámite a los dos juicios antereferidos. Segundo, se le notifique con la debida anticipación la fecha en que habrá de sesionar para estar presente y conocer el sentido del dictamen que, en su caso, se ha aprobado. Quinto, con fecha 26 de junio del año en curso, el ciudadano licenciado Gerardo Cortinas Murra, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, presentó escrito de recurso de queja en contra de la Junta de Coordinación Política, donde señala la omisión de dar respuesta oportuna y completa a los dos escritos antes mencionados en los antecedentes del presente, mediante el cual señala que ocurre en ejercicio de su derecho de petición en el juicio político promovido en contra del Gobernador Constitucional del Estado y de la Consejera de la Judicatura del Tribunal Superior del Estado. La Junta de Coordinación Política, después de entrar al estudio y análisis del asunto de mérito, tiene bien a realizar las siguientes consideraciones. Primero, al analizar las facultades competenciales de este alto cuerpo colegiado, quienes integramos esta Junta de Coordinación Política, perdón, con fundamento en lo establecido en los artículos 36 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, 5, 60 y 66 fracciones, decimonovena y vigésima segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 30 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, todos estos ordenamientos del Estado de Chihuahua, no encontramos impedimento alguno para conocer del presente asunto. En cuanto a que esta Junta de Coordinación Política fue omisa en pronunciarse respecto a las solicitudes para que se atendieran sus peticiones de fechas 18 y 20 de junio del año que corre, es preciso comentarle que, con fecha 17 de mayo del presente año, el Pleno del Honorable Congreso del Estado, reunido en su undécimo periodo extraordinario de sesiones dentro del segundo año del ejercicio constitucional, aprobó el decreto número 25.EXDS 0777-2018, décimo primero del periodo extraordinario, mediante el cual se designó como integrantes de la Comisión Jurisdiccional que atenderá los asuntos en la materia, que en su oportunidad le sean turnados a los y las legisladoras siguientes, Jesús Alberto Valenciano García, Jorge Carlos Soto Prieto, Carmen Rocío González Alonso, René Frías Bencomo y Eber Quesada Flores, con el carácter de propietarios, y a Israel Fierro Terrazas, Cristal Tobar Aragón y Pedro Torres Estrada, con el carácter de suplentes. Cabe hacer notar que la afirmación que se hace en el párrafo anterior de que todos los asuntos en la materia deberán ser turnados a la Comisión Jurisdiccional aludida, está previsto en el artículo primero del referido decreto, en los siguientes términos. Artículo primero. La 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, designa como integrantes de la Comisión Jurisdiccional que atenderá los asuntos que en su oportunidad le sean turnados a las y los legisladores siguientes. Luego entonces, no se considera viable crear otras comisiones jurisdiccionales, pues ésta atenderá todos los asuntos que versen sobre la materia de juicio político y declaración de procedencia. El argumento esgrimido por el quejoso de formar una comisión jurisdiccional por cada asunto que ingrese a este Honorable Congreso y que tenga que ver con un juicio político o una declaración de procedencia, resulta por demás inviable y fuera de toda lógica. Si bien la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo, que entró en vigor el 1 de octubre de 2016, en el encabezado del capítulo cuarto del título quinto, se observa la expresión comisiones jurisdiccionales y especiales, ello no implica que existan tantas como asuntos que se presenten. Tan es así que el artículo 218 de la referida ley, se lee las solicitudes de denuncia de juicio político y de declaración de procedencia que se presenten en contra de las y los servidores públicos mencionados en el artículo 179 de la Constitución Política del Estado, se sujetarán a lo dispuesto en la ley que expide el Poder Legislativo para tales efectos. Esta ley es la de juicio político y declaración de procedencia para el Estado de Chihuahua, la cual, en su artículo noveno, dispone que se integre una comisión misma que ya se encuentra vigente mediante el decreto en mención. Además, en todo el cuerpo de esta ley no se advierte el plural que hace valer el quejoso. Dicho lo anterior, no le asiste razón al recurrente al argumentar que esta Junta fue omisa en convocar a sesión a efecto de integrar la comisión jurisdiccional a que hace referencia, misma que, como ya se reiteró, fue creada en la fecha y para los efectos precisados. A mayor abundamiento, al revisar en las legislaciones de otros estados de la República, no encontramos que se hayan establecido más de una comisión jurisdiccional, lo mismo sucede en el Congreso de la Unión. En relación a la petición que hace el quejoso, relativa a que se le notifique la fecha en que habrá de sesionar el Pleno para estar presente y conocer el sentido del dictamen que en su caso se ha aprobado, los que integramos la Junta de Coordinación Política consideramos que, al respecto, la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia para el Estado de Chihuahua señala en su artículo 15 lo siguiente. Convocatoria del Pleno, la comisión jurisdiccional remitirá el dictamen dentro de los dos días siguientes a la presidencia del Congreso o de la Diputación Permanente, según corresponda. La mesa directiva, a su vez, convocará a sesión del Pleno del Congreso, mismo que deberá reunirse dentro de los cinco días siguientes para resolver sobre la denuncia. Deberá citarse a esta sesión plenaria a la parte denunciante y a la denunciada para que se presente personalmente, la segunda en su caso, asistida de su defensa. De lo anterior, se desprende que la etapa procesal del juicio político en la que se convocará a sesión del Pleno para desahogar el asunto, ni siquiera está programada, pues aún nos encontramos en la etapa procesal del análisis por parte de la Comisión Jurisdiccional para que ésta, en su caso, determine si es o no procedente el incoar el procedimiento. Por todo lo expuesto, esta Junta de Coordinación Política resuelve que la queja interpuesta por el ciudadano licenciado Gerardo Cortinas Murra es improcedente al no existir omisión alguna por parte de este órgano colegiado, en virtud de que en este momento las demandas de juicio político promovidas por el citado recurrente se encuentran en etapa procesal distinta a la que pretende encuadrar. Aunado a todo lo anterior, el recurrente refiere que las solicitudes realizadas fueron en ejercicio de su derecho de petición consagrado en el artículo octavo de nuestra Carta Magna, lo cual es totalmente equívoco. Toda vez que el máximo tribunal jurisdiccional de nuestro país ha establecido que dentro de los procedimientos que se siguen en forma de juicio, como los que nos ocupan, se debe constreñir a los lineamientos establecidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución General de la República, argumento que encuentra sustento en las siguientes tesis jurisprudencial. Época, décima época. Registro 288-84. Instancia, primera sala, tipo de tesis, jurisprudencia. Fuente, Gaceta, el Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, abril de 2015, tomo 1, materia administrativa. Tesis primera, página 480, derecho de petición. La omisión de dar respuesta a una solicitud dentro de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio no puede reclamarse de manera autónoma. El artículo octavo constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta en breve término a la solicitud formulada por un particular. Por su parte, los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo octavo constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo primero constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento. En virtud de lo anterior, nos permitimos someter a la consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente proyecto de acuerdo. Artículo primero, la Junta de Coordinación Política de la 65ª Legislatura, resuelve que el recurso de queja interpuesto por el ciudadano licenciado Gerardo Cortinas Murra es improcedente por las consideraciones vertidas en el presente dictamen. Artículo segundo, notifíquese al recurrente si ciudadano licenciado Gerardo Cortinas Murra el presente acuerdo económico, aprobado que sea turnese a la Secretaría a fin de que se elabore la minuta de acuerdo para los efectos a que haya lugar, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua a los 12 días del mes de julio del año 2018. Así lo aprobó la Junta de Coordinación Política en reunión de fecha a los 10 días del mes de julio del año 2018. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la segunda secretaria diputada, María Antonieta Mendoza Mendoza, tome la votación e informe esta presidencia. Con gusto, Presidenta. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados. Respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente de su pantalla, a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica. Se abre el sistema de votación. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema de votación. Informo a la presidencia que se han manifestado 27 votos a favor, uno en contra, una abstención y un voto no registrado de los 30 diputados presentes. Se aprueba el dictamen en los términos antes leídos. Continuando con el siguiente punto del orden del día, procederé a dar lectura al documento que contiene el informe respecto de las personas propuestas para ocupar el cargo de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, enviadas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado para la ratificación, en su caso, por el Honorable Congreso del Estado. Diputadas y diputados integrantes del Honorable Congreso del Estado presente. La presidencia de este Honorable Congreso del Estado, por mi conducto, tiene a bien hacer de su conocimiento los pormenores del asunto relativo a la ratificación, en su caso, por parte del Poder Legislativo de las propuestas que para ocupar la titularidad de las siete salas del Tribunal Superior de Justicia, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 101 de la Constitución Política del Estado, envió el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. En primer término, con fecha 8 de junio del 2018, el licenciado Pablo Héctor González Villalobos, presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, mediante oficio PCJE 169-2018, informó al ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, licenciado Javier Corral Jurado, que en sesión de ese mismo día, el referido consejo seleccionó a las 21 personas aspirantes mejor evaluadas dentro de la convocatoria identificada como CJE 003-2018, relativa al concurso de oposición para seleccionar magistradas y magistrados para ocupar la titularidad definitiva de las siete salas del Tribunal Superior de Justicia. Enseguida, con fecha 26 de junio del año en curso, fue presentado ante este Honorable Congreso del Estado el oficio DE-05-2018, signado por el ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, licenciado Javier Corral Jurado y el maestro Sergio César Alejandro Jauregui Robles, secretario general de Gobierno, mediante el cual se remiten las propuestas que a continuación mencionaremos que habrían de ocupar, si así lo considera esta soberanía. La titularidad de las diversas salas del Poder Judicial, ubicadas en distintas sedes del Estado. Debemos señalar y poner de relieve que el Gobernador Constitucional del Estado manifestó que las y los ciudadanos propuestos reúnen los requisitos formales previstos en la Constitución Política del Estado, para tales efectos siendo estos. Primero, tener la ciudadanía mexicana por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Segundo, no tener más de 65 años de edad, ni menos de 35 años cumplidos el día de la designación. Tercero, poseer el día de la designación con una antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciatura en derecho, es pedido por autoridad o institución legal facultada para ello. Cuarto, gozar de buena reputación y no haber tenido condena por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión, pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, se le inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Quinto, no haber ocupado la titularidad de alguna Secretaría de Estado, de la Fiscalía General de la República, de una senaduría, diputación federal o local, ni la titularidad del Poder Ejecutivo, Secretaría o Fiscalía General de alguna entidad federativa durante el año previo al día de su nombramiento. Sexto, no ser ministra o ministro de algún culto religioso. Séptimo, haber residido en el Estado durante los últimos cinco años, salvo el caos de ausencia en el servicio del Estado o de la República, por un tiempo menor de seis meses. Las personas propuestas son licenciado Alejandro Legarda Carreón, a la Cuarta Sala Penal. Licenciada Norma Angélica Godínez Chávez, a la Cuarta Sala Penal Regional, con sede en Ciudad Juárez. Licenciada Ilian Yacel Iradiel Villanueva Pérez, a la Quinta Sala Penal Regional, con sede en Ciudad Juárez. Licenciada Angélica Lorena Jurado Luna, Quinta Sala Civil. Licenciado Pedro Valdés Aguirre, sexta Sala Civil. Licenciada Andrea Margarita Cárdenas Valenzuela, segunda Sala Familiar, con sede en Ciudad Juárez. Licenciada Olga Cano Moya, primera Sala Familiar, con sede en Ciudad Juárez. El oficio enviado por el ciudadano gobernador del Estado y sus anexos fueron remitidos a las y a los integrantes de la Junta de Coordinación Política y a las y a los demás legisladores para los efectos conducentes. En menester comentar que el proceso de nombramiento de las personas titulares de las magistraturas se encuentra regulado en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, que establece en la parte conducente que el jurado calificador integrará una terna y la remitirá al Ejecutivo del Estado para que éste a su vez proponga al Congreso del Estado para su ratificación a una de las personas que integren la terna correspondiente. Dicha ratificación se efectuará por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la legislatura en la sesión respectiva, dentro del plazo improrrogable de 30 días naturales a partir de la presentación de la propuesta. Si el Congreso no resolviera en dicho plazo, ocupará el cargo la persona propuesta por el gobernador. Por último, si el Congreso rechaza la propuesta, quien ocupe la totalidad de la gubernatura enviará una nueva, de entre las personas que ya conforman la terna. Si esta segunda propuesta fuera rechazada, ocupará el cargo el último de los integrantes de la terna, quien deberá de ser designado por el Congreso. Como puede observarse, los preceptos que regulan el procedimiento descrito se está cumpliendo a cabalidad. Por su parte y en relación con el mismo tema, se observa lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 222 que dispone la designación de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, de las personas titulares de la Fiscalía General, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y de las y los Comisionados del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, se sujetará lo establecido en la Constitución Política del Estado y demás leyes específicas en cada organismo. De igual modo, es pertinente señalar que se pudo constatar que las personas propuestas para ocupar los cargos aludidos cumplen a cabalidad con los requisitos que establece el artículo 104 de la Constitución Estatal. Así las cosas, me voy a permitir hacer una semblanza de las personas propuestas por el titular del Poder Ejecutivo del Estado para ocupar los cargos de magistradas y magistrados del Poder Judicial, destacando que para ello tuvo a la vista los expedientes correspondientes. Alejandro Legarda Carrión cuenta con una maestría en derecho penal por la Universidad Autónoma de Chihuahua como grado máximo de estudios. Ha ocupado diversos cargos dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, de los que destacan defensor de oficio adscrito al juzgado cuarto penal del Distrito Judicial Morelos, secretario proyectista adscrito al juzgado tercero penal del Distrito Judicial Morelos, defensor de oficio adscrito a las salas penales, secretario proyectista adscrito a la a la sexta sala penal y juez de control del Distrito Judicial Morelos. Norma Angélica Godínez Chávez cuenta con una maestría en ciencias penales por la Universidad Autónoma de Chihuahua y dos máster internacionales en sistemas penales comparados, problemas sociales y prevención del delito y derecho penal, constitución y derechos, ambos por la Universidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona, España, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua. En el Poder Judicial del Estado de Chihuahua ha desempeñado varios cargos destacando secretaria adscrita a la presidencia del entonces Supremo Tribunal de Justicia, oficial mayor del mismo tribunal, secretaria de acuerdos del juzgado séptimo penal del Distrito Judicial Morelos, secretaria de acuerdos de la sexta sala penal, jueza de control del Distrito Judicial Hidalgo y actualmente secretaria general del Tribunal Superior de Justicia y secretaria ejecutiva del Consejo de la Judicatura. Ilian Yacel Irabiel Villanueva Pérez cuenta con una maestría en derecho penal judicial por el Instituto de Formación y Actualización Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua como grado máxima de estudios en la que obtuvo mención honorífica. Asimismo, ha ocupado diversos cargos dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, de los cuales destacan jueza menor mixta del municipio de Batopilas en el Distrito Judicial Andrés del Río, defensora pública interina adscrita al juzgado segundo de lo penal del Distrito Judicial Jiménez, oficial notificadora interina adscrita a los juzgados quinto y sexto de lo penal del Distrito Judicial Morelos, secretaria proyectista del juzgado mixto de la primera instancia del Distrito Judicial Arteaga. De igual modo, jueza de garantía del Distrito Judicial Bravos, secretaria de proyectos de la primera sala penal regional del Distrito Judicial Bravos y actualmente magistrada provisional de la quinta sala penal regional del Distrito Judicial Bravos. Angélica Lorena Jurado Luna cuenta con un doctorado en derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, en el cual obtuvo mención honorífica por la defensa de la tesis diagnóstico de los aspectos operativos de la oralidad civil y familiar en la ciudad de Chihuahua. Asimismo, ha ocupado diversos cargos dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, de las que destacan magistrada provisional de la cuarta sala civil, secretaria proyectista adscrita a la cuarta sala civil, secretaria proyectista de la quinta sala civil y en la actualidad magistrada provisional de la quinta sala civil y de lo contencioso administrativo y fiscal. Pedro Valdés Aguirre cuenta con un doctorado en derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado, el cual obtuvo por la defensa de la tesis, el procedimiento civil por audiencias, lineamientos para su implementación. Asimismo, ha ocupado diversos cargos dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, de los que destacan secretario de Acuerdos del Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, juez provisional del Juzgado de Primera Instancia de lo Civil del Distrito Judicial Manuel Ojinaga. De igual modo, se ha desempoñado como juez provisional del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial Abraham González, juez segundo de lo Civil del Distrito Abraham González, secretario proyectista de la Sala, Sexta Sala Civil y actualmente magistrado provisional de la Primera Sala Familiar Regional con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua. Andrea Margarita Cárdenas Valenzuela cuenta con una maestría en Procuración y Administración de Justicia. Asimismo, ha ocupado diversos cargos dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, los que destacan jueza de paz en Zaragoza y en Ciudad Juárez, ambos del Distrito Judicial Bravos, secretaria proyectista del Juzgado de Primera Instancia Civil, titular del Juzgado Séptimo Civil del Distrito Bravos, titular del Juzgado Noveno Civil por audiencias y magistrada provisional de la Segunda Sala Familiar Regional en Ciudad Juárez. Olga Cano Moya cuenta con una maestría en Derecho con especialidad en Derecho Familiar y Psicología y se encuentra cursando un doctorado en Derecho Judicial. Asimismo, ha ocupado diversos cargos dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, de los que destacan titular del Juzgado Sexto Civil del Distrito Judicial Bravos, secretaria proyectista de la Séptima Sala, secretaria proyectista de la Quinta Sala Civil, secretaria de Acuerdos de la Segunda Sala Civil Regional con sede en Ciudad Juárez y titular del Juzgado Segundo Civil por audiencias del Distrito Bravo. Chihuahua, Chihuahua, los doce días del mes de julio del año dos mil dieciocho. Con el propósito de estar en aptitud de proceder a la votación, este honorable congreso se constituye en este momento en colegio electoral en los términos que dispone el inciso B de la fracción decimoquinta del artículo 64 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. La ratificación de los siete magistrados que el día de hoy se pretende realizar en el Pleno de esta 65ª legislatura encabezada por la fracción parlamentaria del PAN y que espero no sea consecuentada por otras fuerzas políticas, es ilegal. Los integrantes de la fracción parlamentaria de Morena dejamos en claro que no tenemos duda de la idoneidad que tengan los aspirantes a dichos encargos, pero ensombrecen el proceso una serie de irregularidades que se presentaron en la selección de las ternas, desde que se modificó a gusto y placer del ciudadano gobernador constitucional del Estado, Javier Corral Jurado, el artículo 101, fracción quinta de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en abril de 2017. Este procedimiento de selección se torna ilegítimo. Sabemos que toda actuación del Consejo de la Judicatura ha quedado viciado de origen, que el Ejecutivo atropella la separación de poderes y de esta manera se contraviene la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional 179, diagonal 17, expedida en abril de este año y que recurre a la ya mencionada reforma que realizó este Congreso en abril de 2017, a diversos artículos de nuestra Constitución, misma reforma que nosotros, integrantes de la fracción parlamentaria de Morena, no aprobamos y señalamos su inconstitucionalidad en tiempo y forma al momento de emitir nuestro voto en contra. Debemos resaltar que el artículo 116, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, deberá ser garantizada por las constituciones y las leyes orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales de los Estados. En este sentido, tal como lo establece ya la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el artículo 101, fracción quinta de la Constitución local, es contrario a la Constitución General, por cuanto a que la disidencia en el Congreso local, normal en un Estado democrático para lograr una mayoría calificada, trae por consecuencia a prevenir que el Ejecutivo local nombre de manera discrecional a los magistrados. Al darse las cosas de diferente manera, esto impide que los integrantes del Poder Judicial local sean independientes, porque el nombramiento a cargo de uno solo de los poderes, crea sujeción a los mandatos de éste. En este caso, el Senado de la República es el único facultado para conocer de las violaciones a la Constitución en que pudieran incurrir los Ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados, miembros de los consejos de las judicaturas locales, así como los miembros de los organismos a los que las constituciones locales les otorguen autonomía. Nosotros, como legislatura, carecemos de competencia para conocer esta materia. Si nosotros, como diputados locales, tenemos conocimiento de que existe una violación de esta naturaleza, debemos hacerlo del conocimiento del Pleno. En el ejercicio de la facultad de iniciar, ¿qué nos otorga la fracción tercera del artículo 71 para los efectos que proceda de acuerdo con el artículo 110 de la Constitución General, que habla del juicio político, que pudiera afincarse a quienes se pronuncien con su voto a favor y bajo las formas del presente procedimiento? Quienes integramos la fracción parlamentaria de Morena en este Congreso, manifestamos enfáticamente nuestra tajante inconformidad por las violaciones al proceso de designación de los magistrados. No seremos cómplices ni convalidaremos un procedimiento inconstitucional y violatorio de la separación de poderes, por lo que pedimos se registre este posicionamiento en el acta de la sesión y se inserte íntegramente en el diario de los debates. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Diputado. Se da por recibida su participación, Diputado Pedro Torres. En primer término, llevaremos a cabo la votación para la ratificación, en su caso, de quién ocupará la titularidad de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El procedimiento a seguir es el estipulado en los artículos 204 y 205 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en el caso de nombramiento de personas, es decir, por cédula de votación secreta que emite cada uno de las y los diputados. Al pasar lista, cada uno de las y los legisladores depositará la boleta que se les será entregada por el personal de apoyo. Al concluir la votación, las diputadas secretarias realizarán el conteo de los votos e informarán a la presidencia del Congreso el resultado obtenido. Solicito al personal de la Secretaría de Asuntos Legislativos proceda a distribuir la cédula de votación correspondiente que contiene el nombre de la persona propuesta por el Ejecutivo Estatal para ocupar la titularidad de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ciudadano Alejandro Legarda Carreón. Gracias. 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 A continuación solicito a la primera secretaria diputada Carmen Rocío González Alonso pase lista de asistencia con el propósito de que las y los diputados depositen su voto en el ánfora transparente que se ubica en el lugar de la segunda secretaría. Bien, con su permiso diputada presidenta. Diputado Rubén Aguilar Jiménez. Diputado Gustavo Alfaro Ontiveros. Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. Diputado Israel Fierro Terrazas. Diputado René Frías Bencomo. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez. Diputado Gabriel Ángel García Cantú. Diputada Maribel Hernández Martínez. Diputada Liliana Araceli Ibarra Rivera. Diputada Patricia Gloria Jurado Alonso. Diputado Francisco Javier Málax Echavarría González. Diputada Laura Mónica Marín Franco. Diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Diputada Leticia Ortega Maynes. Diputado Omar Payán Montes. Diputada Eber Quesada Flores. Diputada Marta Reaí Pérez. Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez. Diputada Nadia Solchir Siqueiro Loera. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Diputado Pedro Torres Estrada. Diputada Marisela Torres Hernández. Diputada Cristal Tobar Aragón. Diputado Víctor Manuel Uribe Montoya. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano. Diputado Héctor Vega Nevarez. Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez. Diputado Jesús Villarreal Macías. La de la voz. Diputada Carmen Rocío González Alonso. Diputado José Luis Villarreal Macías. Diputado José Luis Villarreal Macías. Solicito a la primera secretaria diputada, Carmen Rocío González Alonso, verifique que las y los legisladores hayan emitido su voto. Con su permiso, diputada presidenta, de conformidad con lo que establece el artículo 206 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pregunto a las y los diputados si falta alguno de emitir su voto a favor de manifestarlo. Informo a la presidencia que las y los legisladores presentes han emitido su voto. Solicito a las diputadas secretarias que realicen el conteo de los votos e informen a esta presidencia el resultado obtenido. Gracias. 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 delegada Carrión. 28 votos. 28 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Gracias. 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 Por lo tanto, este honorable Congreso del Estado, en ejercicio de las atribuciones consagradas en los artículos 64, fracción decimoquinta, inciso B y 101, fracción quinta de la Constitución Política del Estado, habiéndose obtenido al menos las dos terceras partes de los votos de las y los diputados presentes, ratifica al ciudadano Alejandro Legarda Carrión como magistrado de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. A continuación, encontrándonos constituidos en colegio electoral y aplicando el procedimiento anterior, procederemos a la votación para la ratificación en su caso de quien ocupará la titularidad de la Cuarta Sala Penal Regional con sede en Ciudad Juárez del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Solicito al personal de la Secretaría de Asuntos Legislativos, distribuya la cédula de votación correspondiente en la cual se contiene la propuesta enviada por el Ejecutivo Estatal para ocupar la titularidad de la Cuarta Sala Penal Regional con sede en Ciudad Juárez del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la ciudadana Norma Angélica Godínez Chávez. Gracias. 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 Antonieta Mendoza Mendoza, pase lista de asistencia con el propósito de que las y los diputados depositen su voto en el ánfora transparente que se ubica en el lugar de la segunda secretaria, de la primera secretaria. Con gusto, Presidenta. Se procede al pase de lista. Diputado Rubén Aguilar Jiménez. Diputado Gustavo Alfaro Antiveros. Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. Diputado Israel Fierro Terrazas. Diputado René Frías Bencomo. Diputada Adriana Fuentes Telles. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez. Diputado Gabriel Ángel García Cantú. Diputado Alejandro Gloria González. Diputada Carmen Rocío González Alonso. Diputada Maribel Hernández Martínez. Diputada Liliana Araceli Ibarra Rivera. Diputada Patricia Gloria Jurado Alonso. Diputado Francisco Javier Malax Echeverría González. Diputada Laura Mónica Marín Franco. Diputada Leticia Ortega Maynes. Diputado Omar Payán Montes. Diputada Citlaly Guadalupe Portillo Hidalgo. Diputado Eber Quesada Flores. Diputada Marta Rey Pérez. Diputada Rocío Grisel San Ramírez. Diputada Nadia Xochitl Siqueiros Loera. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Diputado Pedro Torres Estrada. Diputada Marisela Torres Hernández. Diputada Cristal Tobar Aragón. Diputado Víctor Manuel Uribe Montoya. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano. Diputado Héctor Vega Nevares. Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez. Diputado Jesús Villarreal Macías. La de la voz, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Salicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza. Mendoza, verifique que las y los legisladores hayan emitido su voto. Con su permiso, diputada presidenta. De conformidad con lo que dispone el artículo 206 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pregunto a las y los diputados, si falta alguno de emitir su voto, favor de manifestarlo. Informo a la presidencia que las y los legisladores presentes han emitido su voto. Solicito a las diputadas secretarias, realicen el conto de los votos e informen a esta presidencia del resultado obtenido. Gracias. 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 Debido para la ciudadana Normangélica Godine Chávez 26 potos a favor, cero en contra, trés abstenciones y un voto nulo. Gracias. Diputada. Gracias, diputada. Por lo tanto, este honorable congreso del estado, en ejercicio de las atribuciones consagradas en los artículos de cuatro, fracción decimo quinta, inciso b y ciento uno de la fracción quinta de la constitución política del estado, habiéndose obtenido al menos las dos terceras partes de los votos de las y los diputados presentes ratifica a la ciudadana Norma Angélica Godina Chávez como magistrada de la Cuarta Sala Penal Regional con sede en Ciudad Juárez del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Constituido este Congreso en Colegio Electoral y aplicando el mismo procedimiento, procederemos a la votación para la ratificación en su caso de quien ocupará la titularidad de la Quinta Sala Penal Regional con sede en Ciudad Juárez del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Solicito al personal de la Secretaría de Asuntos Legislativos distribuya la cédula de votación correspondiente en la cual se contiene el nombre de la persona propuesta por el Ejecutivo del Estado para ocupar la titularidad de la Quinta Sala Penal Regional con sede en Ciudad Juárez del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la ciudadana Ilian Yacel Irabiel Villanueva Pérez. Gracias. 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 Diputado René Frías Bencomo. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez. Diputado Gabriel Ángel García Cantú. Diputada Maribel Hernández Martínez. Diputada Liliana Araceli Rivera. Diputada Patricia Gloria Jurado Alonso. Diputado Francisco Javier Malaxe Chavarría González. Diputada Laura Mónica Marín Franco. Diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Diputada Leticia Ortega Maínez. Diputado Omar Payán Montes. Diputado Eber Quesada Flores. Diputada Marta Rea y Pérez. Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez. Diputada Nadia Xochitl Siqueiro Loera. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Diputado Pedro Torres Estrada. Diputada Marisela Torres Hernández. Diputada Cristal Tobar Aragón. Diputado Víctor Manuel Uribe Montoya. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano. Diputado Héctor Vega Nevarez. Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez. Diputado Jesús Villarreal Macías. La de la voz. Diputada Carmen Rocío González Alonso. Solicito a la primera secretaria. Diputada Carmen Rocío González Alonso. Verifique que las y los legisladores hayan emitido su voto. Con su permiso diputada presidenta. Presidenta, de conformidad a lo que dispone el artículo 206 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pregunto a las y los diputados si falta alguno de emitir su voto a favor de manifestarlo. Le informo a la presidencia que las y los legisladores presentes han emitido su voto. Solicito a las diputadas secretarias que realicen el conteo de los votos e informen a esta presidencia el resultado obtenido. Gracias. 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 Presidenta, le informamos que la ciudadana Ilian Yacel Iradiel Villanueva Pérez ha ha obtenido 27 votos a favor, cero en contra, dos abstenciones y un voto nulo. Por lo tanto, este Honorable Congreso del Estado, en ejercicio de las atribuciones consagradas en los artículos 64, fracción decimoquinta, inciso B y 101 de la fracción quinta de la Constitución Política del Estado, habiéndose obtenido al menos las dos terceras partes de los votos de las y los diputados presentes, ratifica a la ciudadana Ilian Yacel Irabiel Villanueva Pérez, como magistrada de la Quinta Sala Penal Regional, con sede en Ciudad Juárez del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Constituido este Congreso en el Colegio Electoral y aplicando el procedimiento anterior, realizaremos la votación para la ratificación, en su caso, por parte de este Congreso de la persona propuesta para ocupar la titularidad de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Solicito al personal de la Secretaría de Asuntos Legislativos, distribuya la cédula de votación correspondiente, en la cual se contiene el nombre de la persona propuesta por el Ejecutivo Estatal para ocupar la titularidad de la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ciudadana Angélica Lorena, Jurado Luna. Gracias. 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 Solicito a la segunda secretaria diputada, María Antonieta Mendoza Mendoza, pase lista de asistencia con el propósito de que las y los diputados depositen su voto en el ánforo transparente, que se encuentra ubicada en el lugar de la primera secretaria. Con gusto, presidenta. Procedo al pase de lista. Diputado Rubén Aguilar Jiménez. Diputado Gustavo Alfaro Untiberos. Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. Diputado Israel Fierro Terrazas. Diputado René Frías Bencomo. Diputada Adriana Fuentes Telles. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez. Diputado Gabriel Ángel García Cantún. Diputado Alejandro Gloria González. Diputada Carmen Rocío González Alonso. Diputada Maribel Hernández Martínez. Diputada Liliana Araceli Barra Rivera. Diputada Patricia Gloria Jurado Alonso. Diputado Francisco Javier Malaxi Cheverría González. Diputada Laura Mónica Marín Franco. Diputada Leticia Ortega Maínez. Diputado Omar Payán Montes. Diputada Citlaly Guadalupe Portillo Hidalgo. Diputado Eber Quesada Flores. Diputada Marta Rea y Pérez. Diputada Rocío Grisel Sáenz Ramírez. Diputada Nadia Xochitl Siqueiro Loera. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Diputado Pedro Torres Estrada. Diputada Marisela Torres Hernández. Diputada Cristal Tobar Aragón. Diputado Víctor Manuel Uribe Montoya. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano. Diputado Héctor Vega Nevarez. Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez. Diputado Jesús Villarreal Macías. La de la voz. Diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Solicito a la segunda secretaria. Diputada María Antonieta Mendoza Mendoza verifique que las y los legisladores hayan emitido su voto. Con su permiso, diputada presidenta de conformidad con lo que dispone el artículo 106 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pregunto a las y los diputados si falta alguno de emitir su voto, favor de manifestarlo. Hernández Mendoza 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 Mendoza. Informo a la presidencia que las y los legisladores presentes han emitido su voto. Solicito a las diputadas secretarias que realicen el contrato de los votos e informen a esta presidencia el resultado obtenido. Gracias. 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 Diputada Presidenta, le informo que se han obtenido para la ciudadana Angélica Lorena Jurado Luna, 26 votos a favor, 0 en contra, 3 abstenciones y 1 voto nulo. Gracias, diputada secretaria. Por lo tanto, este honorable Congreso del Estado, en ejercicio de las atribuciones consagradas en los artículos 64, fracción decimoquinta, inciso B y 101 de la fracción quinta de la Constitución Política del Estado, habiéndose obtenido al menos las dos terceras partes de los votos de las y los diputados presentes, ratifica a la ciudadana Angélica Lorena Jurado Luna, como magistrada de la quinta sala civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. A continuación, encontrándonos constituidos en colegio electoral y aplicado el procedimiento anterior, procederemos a la votación para la ratificación, en su caso, de la persona propuesta para ocupar la titularidad de la sexta sala civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Y solicito al personal de la Secretaría de Asuntos Legislativos, distribuya la cédula de votación correspondiente, en la cual se contiene la propuesta enviada por el Ejecutivo Estatal para ocupar la titularidad de la sexta sala civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del ciudadano Pedro Valdés Aguirre. Gracias. 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 A continuación, solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, pase lista de asistencia con el propósito de que las y los diputados depositen su voto en el ánfaro transparente, que se ubique en el lugar de la segunda secretaria. Diputado Rubén Aguilar Jiménez. Diputado Gustavo Alfarón Tiberos. Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. Diputado Israel Fierro Terrazas. Diputado René Frías Bencomo. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez. Diputado Gabriel Ángel García Cantú. Diputada Maribel Hernández Martínez. Diputada Liliana Araceli Ibarra Rivera. Diputada Patricia Gloria Jurado Alonso. Diputado Francisco Javier Malax Echavarría González. Diputada Laura Mónica Marín Franco. Diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Diputada Leticia Ortega Maínez. Diputado Omar Payán Montes. Diputado Eber Quesada Flores. Diputada Marta Rea y Pérez. Diputada Nadia Xochitl Siqueiro Loera. Diputado Rocío Grisel Senza Mírez. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Diputado Pedro Torres Estrada. Diputada Marisela Torres Hernández. Diputada Cristal Tobar Aragón. Diputado Víctor Manuel Uribe Montoya. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano. Diputado Héctor Vega Nevarez. Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez. Diputado Jesús Villarreal Macías. La de la voz, diputada Carmen Rocío González Alonso. Solicito a la primera secretaria. Diputada Carmen Rocío González Alonso. Verifique que las y los legisladores hayan emitido su voto. De acuerdo a lo que dispone el artículo 206 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pregunto a las y los legisladores si falta alguno a emitir su voto a favor de manifestarlo. Bien. Informa la presidencia que las y los diputados presentes han emitido su voto. Solicito a las diputadas secretarias realicen el conteo de los votos e informen a esta presidencia el resultado obtenido. Gracias. 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 Por lo tanto, este honorable Congreso del Estado, en ejercicio de las atribuciones consagradas en los artículos 64, fracción 15, inciso B y 101, fracción quinta de la Constitución Política del Estado, habiéndose obtenido al menos las dos terceras partes de los votos de las y los diputados presentes, ratifica al ciudadano Pedro Valdés Aguirre como magistrado de la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Acto seguido, encontrándonos constituidos en colegio electoral, aplicando el mismo procedimiento, procederemos con la siguiente votación referente a la ratificación en su caso de la persona propuesta para ocupar la titularidad de la segunda sala familiar con sede en Ciudad Juárez del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Solicito al personal de la Secretaría de Asuntos Legislativos, distribuya la cédula de votación correspondiente en la cual se contiene el nombre de la persona propuesta por el titular del Ejecutivo del Estado para ocupar la titularidad de la segunda sala familiar con sede en Ciudad Juárez del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la ciudadana Andrea Margarita Cárdenas Valenzuela. Y solicito… Perdón. 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 A continuación solicito a la segunda secretaria diputada María Antonieta Mendoza Mendoza pase lista de asistencia con el propósito de que las y los diputados depositen su voto en el ánfara transparente que se ubica en el lugar de la segunda secretaria. Con su permiso, diputada presidenta. Diputado Rubén Aguilar Jiménez. Diputado Gustavo Alfaro Antíveros. Diputada Imeldeirena Beltrán Amaya. Diputado Israel Fierro Terrazas. Diputado René Frías Bencomo. Diputada Adriana Fuentes Telles. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez. Diputado Gabriel Ángel García Cantún. Diputado Alejandro Gloria González. Diputada Carmen Rocío González Alonso. Diputada Maribel Hernández Martínez. Diputada Liliana Araceli Ibarra Rivera. Diputada Patricia Gloria Jurado Alonso. Diputado Francisco Javier Malak Secheverría González. Diputada Laura Mónica Marín Franco. Diputada Leticia Ortega Maínez. Diputado Omar Payán Montes. Diputada Citlaly Guadalupe Portillo Hidalgo. Diputado Eber Quesada Flores. Diputada Marta Rey Pérez. Diputada Rocío Griselza Ramírez. Diputada Nadia Xochitl Siqueiro Loera. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Diputado Pedro Torres Estrada. Diputada María Isela Torres Hernández. Diputada Cristal Tobar Aragón. Diputado Víctor Manuel Uribe Montoya. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano. Diputado Héctor Vega Nevarez. Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez. Diputado Jesús Villarreal Macías. La de la voz, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Gracias. 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 Solicito a la segunda secretaria, diputada María Antonieta Mendoza Mendoza, verifique que las y los legisladores hayan emitido su voto. Con gusto, presidenta. De conformidad con lo que dispone el artículo 106 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, pregunto a las diputadas y los diputados si falta alguno emitir su voto a favor de manifestarlo. Informo a la presidencia que las y los legisladores presentes han emitido su voto. Solicito a las diputadas secretarias, realicen el conteo de los votos, informen a esta presidencia el resultado obtenido. Gracias. 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 Diputada Presidenta. Diputada Presidenta, le informo que se han obtenido 26 votos a favor, uno en contra, dos abstenciones. Respecto a la ciudadana Andrea Margarita Cárdenas Valenzuela. Gracias. Por lo tanto, este honorable Congreso del Estado, en ejercicio de las atribuciones consagradas de los artículos 64, fracción 15, inciso B y 101, fracción quinta de la Constitución Política del Estado, habiendo obtenido al menos las dos terceras partes de los votos de las y los diputados presentes, ratifica a la ciudadana Andrea Margarita Cárdenas Valenzuela como magistrada de la segunda sala familiar con sede en Ciudad Juárez del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Encontrándonos constituidos en el Colegio Electoral y aplicando el procedimiento anterior, llevaremos a cabo la votación para la ratificación, en su caso, de la persona propuesta para ocupar la titularidad de la primera sala familiar con sede en Ciudad Juárez del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Solicito al personal de la Secretaría de Asuntos Legislativos, distribuya la cédula de votación correspondiente, en la cual se contiene la propuesta enviada por el Ejecutivo Estatal para ocupar la titularidad de la primera sala familiar con sede en Ciudad Juárez del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ciudadana Olga Cano Moya. Gracias. 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 Diputados, depositen su voto en el ánfara transparente que se ubique en el lugar de la segunda secretaria. Con su permiso, diputada presidenta. Diputado Rubén Aguilar Jiménez. Diputado Gustavo Alfaron Tiberos. Diputada Imelda Irene Beltrán Amaya. Diputado Israel Fierro Terrazas. Diputado René Frías Bencomo. Diputada Adriana Fuentes Telles. Diputada Blanca Gámez Gutiérrez. Diputado Gabriel Ángel García Cantú. Diputado Alejandro Gloria González. Diputada Maribel Hernández Martínez. Diputada Liliana Araceli Ibarra Rivera. Diputada Patricia Gloria Jurado Alonso. Diputado Francisco Javier Malax Echavarría González. Diputada Laura Mónica Marín Franco. Diputada Leticia Ortega Maínez. Diputado Omar Payán Montes. Diputada Citral y Guadalupe Portillo Hidalgo. Diputado Eber Quesada Flores. Diputada Marta Rea y Pérez. Diputado Rocío Griselisa Enramírez. Diputada Nadia Solchil Siqueiro Loera. Diputado Jorge Carlos Soto Prieto. Diputado Pedro Torres Estrada. Diputada María Isela Torres Hernández. Diputada Cristal Tobar Aragón. Diputado Víctor Manuel Uribe Montoya. Diputado Jesús Alberto Valenciano García. Diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano. Diputado Héctor Vega Nevares. Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez. Diputado Jesús Villarreal Macías. La de la voz diputada Carmen Rocío González Alonso. Y también estaré introduciendo la urna. La de la diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Solicito a la primera secretaria. Diputada Carmen Rocío González Alonso. Verifique que las y los legisladores hayan emitido sus votos. Con su permiso, diputada presidenta. De conformidad con lo que dispone el artículo 206 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Pregunto a las y los diputados, si falta alguno a emitir su voto, a favor de manifestarlo. De los diputados presentes, diputada, solamente el diputado Miguel Vallejo no emitió su voto. No está presente. Muy bien, diputada. Solicito a las diputadas secretarias, realicen el conteo de los votos e informen a esta presidencia el resultado obtenido. ¿Se descuenta? Gracias. 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 Ministculo 501. También agradezco, diputada presidenta, que se han obtenido 24 votos a favor, 2 en contra, 2 abstenciones y 1 nulo de la cédula de Olga Cano Moya. 24, diputada. 24, diputada. Por lo tanto, este honorable Congreso del Estado en ejercicio de las atribuciones consagradas de los artículos 64. fracción decimoquinta, inciso B, y 101 de la fracción quinta de la Constitución Política del Estado, habiendo obtenido al menos las dos terceras partes de los votos de las y los diputados presentes, ratifica a la ciudadana Olga Cano Moya como magistrada de la primera sala familiar con sede en Ciudad Juárez del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Se instruye a la Secretaría para que elabore las minutas y decreto correspondiente y las envíe para su publicación en el periódico oficial del Estado. Asimismo, informe de inmediato de los resultados obtenidos al titular del Poder Ejecutivo del Estado, al presidente del Consejo de Judicatura del Poder Judicial del Estado, así como al haya los magistrados que han sido ratificados por este honorable Congreso, a fin de que con toda oportunidad rindan la protesta de ley correspondiente. Solicito a la Secretaría comunique a esta presidencia cuando estemos en aptitud de que le sea tomada la protesta de ley al haya los magistrados ratificados. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra al diputado Eber Quesada Flores. Gracias, Presidenta. Honorable Congreso del Estado, la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, con fundamento lo dispuesto por los artículos 57 de la Constitución Política, 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como por los artículos 80 y 81 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias, todo el Estado de Chihuahua somete a la consideración del Pleno el presente dictamen elaborado con base a los siguientes antecedentes. Primero, con fecha 28 de septiembre de 2017, los diputados Alejandro Gloria González y Eber Quesada Flores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentaron una iniciativa con carácter de decreto por medio del cual se propone reformar el artículo 21 de la Ley de Prevención y Gestión General de Residuos Sólidos. Segundo, la Presidencia de este honorable Congreso del Estado, con fecha 3 de octubre de 2017 y en uso de sus facultades que le confiere el artículo 75, fracción 13 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar a esta Comisión de Dictamen Legislativo la iniciativa de mérito a efecto de proceder al estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. Presidenta, de conformidad con el artículo 75, fracción 17 de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa de la lectura de los antecedentes del documento y se inserte íntegro al diario los debates de la sesión. Con gusto, diputado. Consideraciones. Primero, el Honorable Congreso del Estado, a través de esta Comisión de Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de antecedentes. Segundo, ahora bien, como se desprende de la parte dispositiva de la iniciativa, motivo de este estudio, se plantea adicionar una fracción 9 al artículo 21 de la Ley para Prevención y Gestión Integral de Residuos del Estado de Chihuahua. Tercero, el desarrollo económico e industrialización que hemos tenido en las últimas décadas ha creado consecuencias ambientales negativas, tales como los contaminantes en la atmósfera, agua, suelo y fauna. Dentro de los contaminantes encontramos los residuos sólidos, principalmente las bolsas de plástico que aparecen en la década de los setentas y desde entonces han tenido una aceptación generalizada por parte del público. Situación que ha generado una gran contaminación, ya que dichas bolsas de plástico contienen un material llamado resina de polietileno, que es un producto derivado del petróleo. Dada su composición, su degradación es lenta, llegando en algunos casos a perdurar 500 años hasta degradarse. O en otros casos, lo que ocurre es que se va desintegrando en trozos más pequeños, el resultado son millones de fragmentos de plástico que miden menos de 5 milímetros, teniendo como consecuencias ambientales muy preocupantes, estimado que hay en los océanos entre 3 y 5 kilos de plástico por cada kilómetro cuadrado de agua. Este alto nivel de contaminación, debido a los plásticos no biodegradables, afecta directamente a cientos de miles de mamíferos marinos cada año. Las bolsas de plástico no sólo contaminan y tardan mucho en desaparecer, sino que además, debido a su elevadísimo consumo, suponen uno de los mayores residuos del planeta, llenando vertederos y contaminando las calles, los ríos, mares y océanos. Recordemos que el plástico es un contaminante y que al desintegrarse, provoca la filtración de partículas contaminantes a la tierra. Estas partículas llegan a canales de agua, a ganaderías y por extensión al ser humano. Ahora bien, los plásticos biodegradables, a diferencia de los que no son elaborados a partir de los polímeros naturales, pueden ser destruidos, degradados o metabolizados por organismos naturales. Es importante dejar en claro que, aun cuando sus componentes son derivados de origen, esos plásticos tienen las mismas propiedades que los que han fabricado a base de petróleo. Las bolsas 100% biodegradables permiten una degradación completa. El proceso se inicia luego de los 18 meses, por ello indica en el número de lote que lleva impreso su fecha de fabricación, para estar al tanto de cuándo caducará. Hasta que se cumpla ese año y medio de validez, la bolsa se puede conservar en condiciones normales, sin que sufra ninguna alteración de la estructura o del material. Por lo tanto, es una forma que mantiene al 100% la calidad y la resistencia, pero sin generar consecuencia negativa para nuestro medio ambiente. Otra ventaja que presentan las bolsas biodegradables es que se pueden ser recicladas también, proporcionando valores energéticos similares a las bolsas de polietileno. Por lo tanto, estas bolsas de plástico biodegradable son una gran opción y buen recurso en aquellos países donde el uso de bolsas de plástico continúa siendo desmedido. Los residuos plásticos cada año que se generan son casi 300 millones de toneladas en el mundo, de los cuales sólo el 10% aproximadamente se recicla. En el caso de las bolsas de plástico, su uso está muy extendido y si bien su vida útil es muy corta, tardan en desaparecer siglos para después ser desechadas. Por lo que muchos países han tomado medidas para evitar el consumo desenfrenado de este tipo de bolsas plásticas. En México, se tienen avances en algunas entidades federativas, como Veracruz, San Luis Potosí, Quintana Roo y la Ciudad de México. Esta última ha estado tradicionalmente considerada una de las ciudades más contaminadas del planeta, por lo que sus autoridades han puesto en marcha iniciativas para favorecer el uso de bolsas plásticas biodegradables. Cuarto, por ello se deben implementar acciones que coadyuven a mitigar los efectos nocivos que han provocado la generalización del uso de bolsas de plástico, por lo que los integrantes de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente consideramos la preocupación de los iniciadores por el alto interés de generar las condiciones necesarias para optimizar los procesos tecnológicos que generan una correcta protección al medio ambiente y evitar con ello el excesivo consumo de productos altamente contaminantes, insertando materiales más amigables con el ambiente para que su proceso de degradación sea más rápido, siendo estos materiales los denominados biodegradables. Esta Comisión coincide en el sentido de generar políticas públicas que favorezcan la protección de la biodiversidad, en particular con el elevado consumo de bolsas de plástico. Debemos mencionar que el artículo 21 de la ley referida en sus diferentes fracciones, establece que los responsables de la elaboración y distribución de productos o empaques que están obligados, entre otras acciones, a integrar tecnologías que permitan el uso de materiales que puedan ser reutilizados, reciclados o biodegradados, así como incentivar a sus clientes a llevar mercancía a bolsas, redes, canastas, cajas u otros recipientes que puedan volver a ser utilizados. Quinto, por lo tanto se estima procedente la reforma planteada como una acción para mitigar y desincentivar el uso de bolsas de plástico elaboradas con derivados de petróleo, particularmente el polietileno, por lo que antes, ante los argumentos vertidos a favor de la presentación contenida en la iniciativa en el estudio y con el propósito de coadyuvar a una mejor calidad de vida en un ambiente saludable, esta comisión se pronuncia en sentido positivo a la propuesta, en el sentido de que los responsables de la elaboración y distribución de productos o empaques que eventualmente constituyan residuos, estén obligados a utilizar únicamente materiales biodegradables en las bolsas plásticas que se distribuyan al consumidor final para transportación, carga o traslado de mercancía en establecimientos comerciales, para lo cual se hace precisa una adición como fracción novena a la numeral 21 de la Ley de Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Chihuahua, pero dejando un lapso completo de un año a partir de su entrada en vigor de su publicación en el Periódico Oficial del Estado, ya que es de esperarse que no todos los obligados se encuentren en condiciones de poder cumplir con tal disposición, por lo que se estima que primeramente se debe hacer conciencia fomentando los diferentes entes de la cadena, empezando con los fabricantes de bolsa para que se migren a nuevas tecnologías, utilizando elementos biodegradables a los establecimientos comerciales, para que en sus nuevas adquisiciones de inventarios de bolsa y a las autoridades ambientales para que promuevan campañas para que la población utilice otros materiales de transportación de sus mercancías adquiridas en los establecimientos comerciales, todo ello previo a la vigencia de la norma que nos ocupa. Sexto, por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Ecología y Medio Ambiente someta a la consideración del Pleno el presente dictamen con carácter de decreto. Artículo único, se adiciona la fracción novena al artículo 21 de la Ley para la prevención y gestión integral de los residuos del Estado de Chihuahua para quedar redactado de la siguiente manera. Artículo 21, fracción novena, utilizar únicamente materiales biodegradables en las bolsas plásticas que se distribuyan al consumidor final para transportación, carga o traslado de mercancías en establecimientos comerciales. Artículo transitorio, único, el presente decreto entrará en vigor al año posterior de la publicación en el periódico oficial del Estado. Económico, aprobado que sea turnes a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto. Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado a los 12 días del mes de julio de 2018, así lo aprobó la Comisión de Ecología y Medio Ambiente en la reunión de fecha 15 de noviembre de 2017, diputado Eber Quesada Flores a favor, diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano a favor, diputada Patricia Gloria Julado Alonso a favor, diputado Jesús Villarreal Macías a favor y diputada Marta Rey Pérez a favor. Es cuanto, diputada. Gracias, diputado. Procederemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la primera secretaria, diputada Carmen Rocío González Alonso, tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados. Respecto del contenido del dictamen antes leído, a favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema de voto electrónico. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema electrónico de votación. Como la presidencia, que se obtuvieron 26 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, cuatro votos no registrados de los 30 diputados presentes. Se aprueba el dictamen, tanto en lo general como en lo particular. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a la diputada Marta Rey Pérez, para que en representación de la Comisión Especial de Atención a Grupos Vulnerables, presente al pleno el dictamen que ha preparado. Comisión Especial de Atención a Grupos Vulnerables. H. Congreso del Estado, presente. Con su permiso, diputada presidenta. La Comisión Especial de Atención a Grupos Vulnerables, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 57 de la Constitución Política, del 87, 88 y 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 80 y 81 del Reglamento Interior de Prácticas Parlamentarias, todas del Estado de Chihuahua, somete a la consideración del pleno el presente dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes. 1. Con fecha 24 de abril de 2018, la diputada Liliana Araceli Ibarra Rivera, Leticia Ortega Maínez y el diputado Pedro Torres Estrada, integrantes de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, presentaron iniciativa con carácter de decreto para reformar diversos artículos de la Ley de Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado. La presidencia del H. Congreso del Estado, con fecha 26 de abril del 2018, y en uso de las facultades que le confiere el artículo 75, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, tuvo a bien turnar a esta Comisión de Dictamen Legislativo la iniciativa de mérito a efecto de proceder al estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente. De conformidad con el artículo 75, fracción 17ª de la Ley Orgánica del 101 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, solicito a la presidencia autorice la dispensa de la lectura de los antecedentes del documento y se inserte íntegro al diario de los debates de la sesión. Con gusto, diputada. Consideraciones. Primero, el Honorable Congreso del Estado, a través de esta Comisión de Dictamen Legislativo, es competente para conocer y resolver sobre la iniciativa de antecedentes. Segundo, como ya quedó asentado, la iniciativa a motivo de este estudio plantea reformar el contenido de los artículos 3º y 19 de la Ley de Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado. Tercero, en el mundo existen alrededor de 650 millones de personas con alguna discapacidad, la que equivale al 10% de la población mundial. En México, la situación es similar. Hay aproximadamente 10 millones de mexicanos. Sin embargo, cada día existen nuevas técnicas para ayudar en el día a día a las personas con alguna discapacidad física. Hoy, estas no solo provienen de la tecnología, sino de la también existencia, algunas que usan a los animales como protagonistas. Los perros son una de estas. Su mayor aporte es el apoyo psicológico, puesto que el usuario de un perro de asistencia se ve obligado, en cierta manera, a tener una vida más activa y notará cómo el perro facilita su comunicación con otras personas. Pero, además de servir de compañía, hay muchos casos en los que estos animales consiguen en salvar la vida de sus dueños en caso de accidente o emergencias. Las funciones de estos perros son muy variadas y útiles para quienes reciben su asistencia. Por ejemplo, pueden recoger cosas del suelo, tirar de la silla de ruedas, apagar o encender luces, marcar una llamada telefónica de emergencia, emitir un ladrido de aviso, abrir o cerrar cajones y puertas y despertar al dueño. Las características principales de estos animales de asistencia son gran capacidad de aprendizaje, escasa agresividad, buenas reacciones ante sonidos y señales. Entre las razas que suelen ser seleccionadas para convertirse en perros de asistencia, destacan el Golden Retriever, Labrador, Pastor Belga, Malia Arnais y los Alaskas Malamuten. El entrenamiento para la formulación se da en base a las necesidades específicas de la persona que requiere de esta asistencia con lo que se ha desarrollado la siguiente preparación. Perros de asistencia para personas con discapacidad física, preparados para coger cosas del suelo, encender interruptores, abrir y cerrar puertas y cajones, etcétera, etcétera. Perros de asistencia para personas con discapacidad auditiva, especialmente entrenadas para avisar a su dueño de diversos sonidos, timbres, teléfonos, llantos de un bebé, voces, alarmas, despertador, etcétera. Y llevarlo hasta el lugar de donde proviene el sonido. Perros de asistencia para personas con discapacidad visual, también conocidos como perros guías. Perros de asistencia para alertar y emergencias. entrenados para hacer compañía a personas mayores o asistir a personas que puedan sufrir enfermedades como la diabetes o epilepsia. Y perros de asistencia para personas con autismo. Son un tipo de perros de terapia capaces de evitar o reducir las conductas disruptivas y conductas estereotipadas propias del autismo. Estos animales que establecen un canal afectivo muy fuerte con sus dueños, mejoran la comunicación, la estimulación sensorial y la seguridad de sus propietarios. Perros para la realización de terapias asistidas con animales. TAA. Este tipo de intervenciones incluyen el vínculo personalista, persona-animal con una finalidad terapéutica y o educativa. Los perros para terapia son utilizados en personas con discapacidad intelectual o psíquica, trastornos psicológicos, además de un residencia de ancianos, centros sociales y centros de droga dependientes. dependientes. Es por ello que la propuesta de la iniciativa de reformar el artículo 3 de la ley para la inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua se considera viable y congruente toda vez que refleja una preparación más integral y no a pie a confusión respecto del uso de la presencia en diferentes espacios, ya que estos perros están adiestrados para asistir a personas discapacitadas, convirtiéndose en mucho más que mascotas. Se trata de fieles e inseparables compañeros que facilitan a sus dueños el día a día y que en muchas ocasiones también les ayudan a superar sus miedos y problemas físicos y psicológicos. Cuarto, respecto de la propuesta para subsistir la palabra pluricultural por bicultural del artículo 19 fracción segunda de la ley para la inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua, consideramos conveniente incluir una nueva fracción para garantizar que el programa para la educación bilingüe y bicultural sea parte de las facultades de la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado. Cuarto, por lo anteriormente expuesto la Comisión Especial de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración del Pleno el presente dictamen con carácter de decreto. artículo único, se reforma el artículo 3 fracción décimo octava y se adiciona el artículo 19 la fracción 14 de la ley para la inclusión y desarrollo de las personas con discapacidad en el estado de Chihuahua para quedar redactado de la siguiente manera. artículo 3 1A décimo séptimo décimo octavo perros de asistencia perros especialmente formados para el apoyo de las actividades cotidianas y alerta médica de las personas con discapacidad como lo son A perro guía formado para la asistencia de personas ciegas o con debilidad visual B perro de alerta médica formada para asistir a personas con diabetes melitus tipo 1 DM1 epilepsia o alguna otra condición médica que lo requiera C perro señal formado para asistir a personas sordas o con algún grado de sordera D perro de asistencia para personas con trastornos del espectro autista T E E perro de asistencia para personas con discapacidad motriz o movilidad reducida el décimo noveno el vigésimo octavo artículo diecinueve y el uno a tres trece catorce implementar el programa bilingüe bicultural para garantizar la inclusión de las personas con condición de sordera artículo transitorio único el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado económico aprobado que sea turnese a la secretaría que elabore la minuta de decreto en los términos en que se debe publicarse dado en el salón de la sesión del honorable congreso del estado a los trece días del mes de julio del dos mil dieciocho así lo aprobó la comisión especial de atención a grupos vulnerables en la reunión de fecha veintiocho de junio del dos mil dieciocho presidenta liliana araceli barra ribera secretaria la de la voz y vocal anamaría garcía sánchez es todo presidenta gracias diputada procederemos a la votación del dictamen antes leído para lo cual solicito al primer secretario diputado pedro torres estrada tome la votación e informe esta presidencia con gusto presidenta por instrucciones de la presidencia pregunto a las y los diputados respecto del contenido del dictamen antes leído favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en la pantalla se abre el sistema de voto electrónico quienes estén por la afirmativa quienes estén por la negativa y quienes se abstengan se cierra el sistema electrónico de votación informo a la presidencia que se manifestaron 27 votos a favor tomando en cuenta el de la diputada rocio gonzález cero en contra y cero abstenciones 28 tomando en cuenta el voto del diputado israel fierro terrazas se aprueba el dictamen tanto en lo general como en lo particular he sido informada por la secretaría que se encuentran ya en las instalaciones de este poder legislativo las y los magistrados que el día de hoy fueron ratificados por este honorable congreso a fin de dar cumplimiento al artículo 64 fracción decimosexta de la constitución política del estado se hace necesario que rindan la protesta de ley correspondiente y con tal propósito con tal propósito me permito proponer la integración de una comisión especial de cortesía conformada por las y los diputados integrantes de la junta de coordinación política para que los conduzcan a este recinto si están de acuerdo con la comisión especial de cortesía propuesta a favor de manifestarlo levantando la mano en señal de aprobación se aprueba se declara un breve receso para que la comisión especial realice su encomienda con la comisión de cortesía Gracias. 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 Se reanuda la sesión. Gracias. Procederemos a tomar la protesta de ley a las y los magistrados ratificados por este Congreso, para lo cual solicito a las y a los legisladores y demás personas que nos acompañan ponerse de pie. La particular del Estado y las deyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que esta soberanía os ha conferido, cuidando en todo momento por el bien y la prosperidad de la República y del Estado. Si así no lo hicieres, la República y el Estado os lo demanden. Felicidades y enhorabuena. Ciudadanas y ciudadanos magistrados, por mi conducto, este cuerpo colegiado les deseo éxito en su encomienda. Solicito a la Comisión Especial de Cortesía, acompañe a las y a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado a la salida de este recinto. Se declara un breve receso para que la Comisión Especial realice su encomienda. Diputadas y diputados y demás personas que nos acompañan, pueden sentarse. Gracias. 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 Se renueve la sesión. A continuación se concede el uso de la palabra de la diputada Imelda Irene Beltrana Maya para que presente en representación de las Comisiones Unidas de Pueblos y Comunidades Indígenas y de Seguridad Pública al Pleno el dictamen que ha preparado. Pero nada más excedido ante la Leyágaburta Imeldaить directamente lo que va a tener que no es más grandiose para que esté ol intuitivas de las Comisiones de los modelos modernos y de Seguridad Pública con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción I de la Constitución Política 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica y la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como 80 y 81 del Reglamento Interior y de la Práctica parlamentarias, todos del Estado de Chihuahua, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen elaborado con base en los siguientes antecedentes. Con fecha 14 de septiembre del año 2017, presenté iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual se solicita reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a fin de crear la Fiscalía Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas. Diputado Presidente, conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a la Presidencia autorice la dispensa parcial de la lectura del resto de los antecedentes y consideraciones, para proceder con la síntesis del documento, requiriendo que el texto del dictamen que nos ocupa se inserte de manera íntegra en el diario de los debates de la sesión. Con gusto, diputada. Gracias. Diversos ordenamientos jurídicos establecen la obligación de las autoridades federales, estatales y municipales para dar cumplimiento a una serie de derechos que son inherentes a los pueblos indígenas, cada uno en el ámbito de su respectiva competencia, encontrando entre dichas responsabilidades garantizar el acceso a la justicia. El Acuerdo Número 67 tuvo a bien crear la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas, que quedó adscrita al actuar su Procuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, a fin de dar cumplimiento a los derechos de los pueblos indígenas, en lo que atañe a la Procuración de Justicia, esquema que se ha reproducido de manera análoga en algunas entidades federativas del país. Mediante oficio de fecha 7 de noviembre del 2017, se solicitó a la Fiscalía General del Estado opinión consultiva sobre la viabilidad de crear en nuestra entidad federativa una Fiscalía Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas, a la cual se dio respuesta señalando lo siguiente. El fortalecimiento con más personal especializado de las Fiscalías de Distrito, especialmente donde se tengan asentamientos de pueblos indígenas, es fundamental para estar en aptitud de brindar un mejor servicio para las etnias de nuestro Estado. Por consiguiente, la determinación del Honorable Congreso del Estado de apoyar con mayores recursos financieros a la Fiscalía es de vital importancia para dar sustento a una mejor estructura funcional. Asimismo, dicho oficio señala que, por el momento, consideramos que no existen condiciones para sumar una Fiscalía Especializada para tal fin. No obstante, se formará un grupo de trabajo para discutir las estrategias para acercar la Procuración de Justicia a nuestras comunidades. Preocupados por la problemática que se presenta para los pueblos indígenas, conjuntamente con lo señalado por el Fiscal General del Estado en cuanto a la conformación del grupo de trabajo referido, se realizó una reunión informativa con personal de la Fiscalía General del Estado, específicamente con los fiscales de Distrito de la Zona Sur y Occidente, así como el Director de Amparo y Asuntos Penales. En la reunión de referencia, se planteó la problemática que, como institución, deben sortear para dar cumplimiento a la Procuración de Justicia, en donde se advierte que la situación geográfica de la entidad federativa y su extensión territorial dificultan tal cometido. Actualmente, falta personal especializado que atiende a la comunidad indígena. Por ejemplo, los facilitadores que elaboran en el Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, los cuales, conforme al artículo 17 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, deberían ser al menos un facilitador en los lugares en que existan oficinas del Ministerio Público, además de profesionales en derecho y en otras disciplinas que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. Igualmente, es de destacar que el Centro Estatal citado debe contar con oficinas en cada una de las fiscalías especializadas en investigación y persecución del delito por zona. Asimismo, las víctimas u ofendidos deben contar con un asesor jurídico gratuito en cualquier etapa del procedimiento, así como a que se les provea de traductor o intérprete cuando no hablen o entiendan el idioma español y tratándose de personas que forman parte de los pueblos o comunidades indígenas. Se prevé particularmente la obligación de que se les designe intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura. Las anteriores obligaciones se encuentran previstas en los artículos 17 y 45 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por otro lado, la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado señala en su artículo 11 que en todos los juicios y procedimientos en los que sean parte de los pueblos indígenas, el Estado debe asistirlos en todo tiempo, particularmente con traductores, intérpretes y defensores que tengan dominio de su idioma, conocimiento de su cultura y sistemas normativos internos. La Constitución General de la República, en su artículo segundo inciso A, establece como derecho de los pueblos indígenas el acceder plenamente a la jurisdicción del Estado y para garantizarlo, establece que en todos los juicios y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, con el propósito de garantizar el derecho a la justicia para las personas de los pueblos indígenas y en áreas de coadyuvar con el Poder Ejecutivo para lograr lo anterior. Estas Comisiones Unidas han visualizado la necesidad de solicitar a la Fiscalía General del Estado, que en su anteproyecto de presupuesto de egreso para el ejercicio fiscal 2019, incorpore las previsiones presupuestales necesarias que permitan dar cumplimiento al derecho señalado. En mérito de lo antes expuesto, se somete a la consideración de este acto cuerpo colegiado el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado solicita al titular del Ejecutivo, a través de la Secretaría de Hacienda, para que incorporan el proyecto de presupuesto de egreso para el ejercicio fiscal del 2019, una partida especial para incrementar el número de intérpretes, asesores jurídicos y facilitadores en las fiscalías de distrito de la zona sur y occidente, a fin de garantizar el acceso a la justicia de las personas de los pueblos y comunidades indígenas, atendiendo a la pertinencia cultural. Segundo, la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado solicita a la Fiscalía General del Estado tenga bien incorporar en su anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, los elementos necesarios que permitan a la Secretaría de Hacienda Estatal establecer las previsiones presupuestales necesarias para incrementar el número de intérpretes, asesores jurídicos y facilitadores en las fiscalías de distrito de la zona sur y occidente, a fin de garantizar el exceso a la justicia de las personas de los pueblos y comunidades indígenas, atendiendo a la pertinencia cultural. Tercero, remítase copia del presente acuerdo a las autoridades señaladas para su conocimiento y los efectos a que haya lugar. Económico, aprobado que sea, turnes a la Secretaría para los Efectos Legales correspondientes, dado en el Salón de Sesiones de Poder Legislativo de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los 12 días del mes de junio del año 2018. Así lo aprobaron las Comisiones Unidas de Pueblos y Comunidades Indígenas y de Seguridad Pública, en reunión de fecha 28 de junio del 2018. Integrantes, diputada Emendarene Beltrán Amaya, diputado Gabriel Ángel García Cantú, diputada Lucero Espíndola de la Vega, diputado Miguel Alberto Vallejo, diputado Gustavo Alfaro Ontiveros, diputado Jorge Carlos Soto Prieto y diputado Alejandro Gloria González. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada. Procedemos a la votación del dictamen antes leído, por lo cual solicito a la segunda secretaria diputada, Laura Mónica Marín Franco, tome la votación e informe a esta presidencia. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados. Respecto del contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en la pantalla. Se abre el sistema de cómputo. Quienes estén por la afirmativa, quienes estén por la negativa, quienes se abstengan. Se cierra el sistema. Informo, presidente, que se han manifestado 24 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones y seis votos no registrados de los 30 diputados presentes. Se aprueba el dictamen antes leído en todos sus términos. Finalmente, se concede el uso de la palabra a la diputada Rocio Grisel Sainz para que, en representación de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y Educación y Cultura, presente al Pleno el dictamen que ha preparado. Con su permiso, diputado presidente, honorable Congreso del Estado, presente. Las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y Educación y Cultura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 64, fracción primera de la Constitución Política 87, 88 y 111 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los 80 y 81 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias del Poder Legislativo, todos del Estado de Chihuahua someten a consideración de este alto cuerpo colegiado el presente acuerdo elaborado con base en los siguientes antecedentes. Uno, consciente de la necesidad que apremia en la actualidad de trabajar intensamente a favor de la juventud chihuahuense, otorgándoles más espacios de participación y análisis respecto a las problemáticas que los aquejan, las y los diputados integrantes de la 65ª Legislatura tuvieron a bien aprobar el decreto número 0645 diagonal 2017, por medio del cual se instituye a partir del año 2018 y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, el Parlamento Juvenil Chihuahuense. A su vez, con fecha 7 de febrero de 2018, el decreto en mención fue publicado en el Diario Oficial del Estado, estableciéndose así el Parlamento Juvenil Chihuahuense a celebrarse durante el mes de agosto de cada año. Ahora bien, al entrar al estudio y análisis del presente asunto, quienes integramos las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Educación y Cultura, formulamos los siguientes. Diputado Presidente, de conformidad con el artículo 176 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito, autorice, la dispensa de la lectura de las consideraciones de este dictamen, pasar directamente a la lectura del acuerdo contenido en el mismo y se inserte íntegro todo el texto, el documento al diario de los debates. Con gusto, diputada. Gracias. Acuerdo. Artículo único. La 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, a través de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Educación y Cultura, en coordinación con el Poder Ejecutivo a través del Instituto Chihuahuense de la Juventud y con la participación del Instituto Estatal Electoral, convocan. En el marco de la conmemoración del 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, y en reconocimiento de los derechos de las y los jóvenes a participar en el evento Parlamento Juvenil Chihuahuense, a desarrollarse durante el mes de agosto del presente año del 2018, al tenor de las siguientes bases. Primera de la integración. El Parlamento Juvenil Chihuahuense se integrará con 33 jóvenes, 22 electos en cada uno de los distritos electorales que se encuentra dividido el Estado y 11 jóvenes seleccionados de conformidad con la base de la presente convocatoria. Segunda de la inscripción. Padrón, podrán inscribirse al evento todas y todos los jóvenes que tengan edades de 18 y los 25 años cumplidos el día de la emisión de la presente convocatoria por medio de la vía en el sitio internet www.congresochihuahua.gov.mx. Tercera del periodo de la inscripción a partir de la fecha de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 7 de agosto del 2018. Cuarta, los requisitos. Las personas interesadas deberán, uno, de la edad, tener 18 años cumplidos el día de la emisión de la presente convocatoria y como máximo 25. Del domicilio, tener su domicilio en el territorio del Estado de Chihuahua. Tres, del documento de identificación. Contar invariablemente con la credencial de votar expedida por el Instituto Nacional Electoral y presentar al momento de la inscripción copia simple de la misma o escaneo electrónico por ambos lados de dicho documento. Cuatro, de la propuesta. Presentar una propuesta, postura o planteamiento en el INC web descrito en base a la segunda de esta convocatoria relativa a los asuntos de beneficio colectivo relacionados con el gobierno o la sociedad en general, que considere puedan tener algún impacto positivo en la vida, para que sea incluida las políticas públicas de los poderes legislativo, educativo o judicial de cualquier ámbito, sea público, social o privado. La propuesta será libre, con una extensión máxima de cinco cuartillas y en su caso agregará anexos de apoyo para cualquier formato, si así lo estima conveniente. El formato de la propuesta puede ser vía electrónica preferentemente, alternativamente en físico a través de la oficialía de partes del Honorable Congreso del Estado, pero siempre acompañó de la identificación oficial ya referida. Cinco, de la participación. Manifestar su disposición para participar en el evento parlamentario que tendrá verificativo el día y la hora, sean notificados con anticipación por las instancias que suscribe la presente convocatoria y que se verificará en la sede del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua y la Torre Legislativa ubicada en la calle Libertad Nº 9, Colonia Centro, en el Centro Histórico de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Quinta, de las propuestas recibidas. Las instancias convocantes valorarán y seleccionarán las propuestas recibidas y entre ellas en un total de 33 para ser difundidas en los eventos relativos al Parlamento Juvenil Chihuahuense. Sexta, el desarrollo del evento. Tendrá verificativo durante el mes de agosto del 2018 y será notificado con la debida anticipación a quienes hayan resultados seleccionados para participar según lo acuerden las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado bajo la logística que estime inconveniente. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Educación y Cultura del Honorable Congreso del Estado con fundamento en lo previsto por el Decreto Número 65, diagonal EXDS, diagonal 0645, diagonal 2017, el primer periodo ordinario transitorio. Artículo único. El presente acuerdo entrará en vigor el mismo día de su aprobación y será publicado en los periódicos impresos y electrónicos que sean convenientes, así como en la página oficial del Congreso del Estado de Chihuahua, económico, aprobado que sea túrreza la Secretaría para los efectos legales correspondientes, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo a los 12 días del mes de julio del año 2018. Así lo aprobaron en Comisiones Unidas de Juventud y Deporte, Educación y Cultura en reunión con fecha 12 de julio del 2018. Integrantes, diputada María Antonieta Mendoza, Presidenta, diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano, secretario, diputado Héctor Vega Nevares, secretario, diputada Rocío Sáenz Ramírez, vocal, diputado Eber Quesada Flores Vocal. Es cuanto, diputado, presidente. Gracias, diputada. Procedemos a la votación del dictamen antes leído, para lo cual solicito a la primera secretaria, Carmen Rocío González Alonso, tome votación e informe de esta presidencia. Con instrucciones de la presidencia, pregunto a las y los diputados respecto al contenido del dictamen antes leído, favor de expresar el sentido de su voto presionando el botón correspondiente en su pantalla. Se abre el sistema de voto electrónico. ¿Quiénes estén por la afirmativa? ¿Quiénes estén por la negativa? ¿Quiénes se abstengan? Se cierra el sistema electrónico de votación. Forma la presidencia, que se obtuvieron 19 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 11 votos no registrados de los 30 diputados presentes. Gracias, diputadas. Aprueba el dictamen en los términos antes leídos. Le solicito a la Secretaría de Asuntos Legislativos, elabore las minutas correspondientes y las envíe a las instancias competentes. Habiéndose desahogado el orden del día del decimocuarto periodo extraordinario de sesiones, les agradezco su asistencia, así como colaboración para la correcta marcha de los trabajos, procediendo a informar sobre lo realizado en este periodo extraordinario. Sextagésima quinta legislatura, decimocuarto periodo extraordinario, 12 de julio de 2018. Informo a este Pleno Legislativo el resultado de los trabajos del presente periodo extraordinario. Fueron desahogados nueve asuntos, ocho dictámenes y un informe. Cuatro de la Junta de Coordinación Política. Primero, dictamen con carácter de decreto por medio del cual se reforman diversos decretos mediante los cuales se constituyen los grupos parlamentarios, la Junta de Coordinación Política, las comisiones de dictamen legislativo, especiales y comités, la mesa directiva y se designan representantes de esta legislatura ante diversos entes que conforman la Administración Pública Estatal. Fue aprobado por unanimidad. Segundo, dictamen con carácter de decreto para la designación de los cinco integrantes por parte del Poder Legislativo a propuesta de la Junta de Coordinación Política, quienes integrarán el panel de especialistas por el nombramiento de quien ocupe la titularidad de la Auditoría Superior del Estado. Fue aprobado por mayoría. Tercero, dictamen con carácter de decreto para la propuesta de la Junta de Coordinación Política de quienes integrarán el panel de especialistas para el nombramiento de quien ocupe la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Fue aprobado por mayoría. Cuarto, dictamen con carácter de acuerdo por el que se resuelve el recurso de queja interpuesto por el licenciado Gerardo Cortinas Murra en contra de la comisión de los integrantes de la Junta de Coordinación Política de dar respuesta oportuna y completa a dos escritos de petición en procedimiento de juicio político promovido en contra del Gobernador Constitucional del Estado y de la Consejera de la Judicatura del Estado. Fue aprobado por mayoría. Uno de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente. Dictamen con carácter de decreto por el medio del cual se reforma el artículo 21 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos del Estado de Chihuahua, a fin de que los responsables de la elaboración y distribución de bolsas plásticas utilicen únicamente materiales biodegradables. Fue aprobado por unanimidad. Uno de la Comisión Especial de Atención a Grupos Vulnerables. Dictamen con carácter de decreto mediante el cual se reforman los artículos 3 y 19 de la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Estado de Chihuahua, referente a los perros de asistencia. Fue aprobado por unanimidad. Uno de las Comisiones Unidas de Pueblos y Comunidades Indígenas y de Seguridad Pública. Dictamen con carácter de acuerdo por medio del cual se solicita el titular del Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda para que incorporen el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2019, una partida especial para incrementar el número de intérpretes, asesores jurídicos y facilitadores en las fiscalías de distrito de la zona sur y occidente, a fin de garantizar el acceso a la justicia a las personas de los pueblos y comunidades indígenas atendiendo a la pertinencia cultural. Fue aprobado por unanimidad. Uno de las Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Educación y Cultura, dictamen con carácter de decreto referente al evento Parlamento Juvenil Chihuahuense, en el marco de la conmemoración del 12 de agosto, Día Internacional de la Juventud, que se emite en acatamiento al decreto número LXV-EXDS-0645-2017. Fue aprobado por unanimidad. Uno de la presidencia del Honorable Congreso del Estado, informe relativo al documento enviado por el titular del Poder Ejecutivo del Estado, con los nombres de las personas propuestas para ocupar el cargo de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para ratificación, en su caso, por parte de este Honorable Congreso del Estado. Se llevaron a cabo siete votaciones por cédula para ratificar dichas propuestas. Asimismo, le fue tomada la protesta de ley de quienes resultaron electos. Enseguida procedo a la lectura del decreto de clausura del decimocuarto periodo extraordinario, para lo cual solicito a las diputadas y diputados y demás personas que nos acompañen, se pongan de pie. La 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, reunida en su decimocuarto periodo extraordinario de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio constitucional, decreta. Artículo único. La 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, clausura hoy, 12 de julio del año 2018, el decimocuarto periodo extraordinario de sesiones, dentro del segundo año de ejercicio constitucional. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al término de su lectura. Artículo segundo. Publíquese en el periódico oficial del Estado, dado en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, a los 12 días del mes de julio del año 2018, presidente Eber Quesada Flores, secretaria Carmen Rocío González Alonso, secretaria Laura Mónica Marín Franco. Gracias, pueden tomar asiento. Habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día, se cita a las y los diputados integrantes de la mesa directiva y a las demás legisladores y legisladoras que deseen asistir, para el día viernes 20 de julio del año en curso, a las 11 horas, en la Sala Morelos del Poder Legislativo, a efecto de llevar a cabo la sesión de diputación permanente. Siendo las 14.45 horas del día 12 de julio del año 2018, se levanta la sesión. Muchas gracias, diputadas y diputados. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.